El es una eminencia de la medicina, es nuestro médico de cabecera, aunque aquí aguante pujaderas y que le digamos Dr. Papi, el Dr. Ilan Shapiro, en Don Cheto al Aire. ¡Vamos de regreso, señores! ¡Bienvenida desde Nueva York, Dr. Ilan Shapiro! ¿A poco sí, doctor? Feliz, Don Cheto, de estar con usted y le mando un fuerte, sí, sí, un abrazo. ¡Homé, Steve Hicks, y que muchas gracias! ¿En qué parte del mundo anda, doctor? Estoy en este momento terminando un evento increíble en Nueva York con doctores hispanos que quieren trabajar en Estados Unidos. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno que ande usted por allá por eso, laos, doctor! El tema del día de hoy, ¿cuál va a ser? Vamos a platicar cuándo tenemos colitis, que es justamente cuando se inflama el colon y tenemos esos molestades. ¿Se sufre de eso últimamente? Una colitis muy grande. Estúpido, yo dije, ¿por qué colitis? Me tomo un poco de procesarlo, pero no le hagan caso a estos corrientes, doctor, perdón, ¿eh? No, no, es que la verdad uno suena, escucha colitis, la verdad sí produce ciertos malestares y hasta risa, pero es algo muy común que nosotros podemos llegar a tener y generalmente se relaciona mucho a lo que estamos comiendo. Al momento que comemos comidas muy pesadas con mucho, ahora sí, con mucho chile y con muchas otras cosas más, se va agregando más y se puede inflamar el colon y es un dolor tremendo y aparte nos puede dar diarrea y otras cosas más. Oiga, doctor, vamos a empezar, oh, perdón, adelante, Gisela. ¿La colitis también puede dar por corajes? ¿Por corajes? ¿Por corajes? Es algo que se relaciona, porque al momento que estamos estresados, muchas veces nuestro cuerpo puede llegar a manifestarse en diferentes cosas, dolores de cabeza, dolores en el pecho y también, ahora sí, en algo estomacal que podría llegarnos a hacer eso, pero generalmente es más como café, cosas irritantes, como refrescos y también la comida que estamos teniendo si es muy pesada y muy frita y con muchas calorías. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que de una colitis perrona? Porque yo también he sentido muy, yo tuve muy, muy mal lo de la panza un tiempo. Más bien yo quiero identificar qué es la colitis, cómo sé que tengo eso. Vamos a ver, don Cheto, es dolor directamente en la parte baja del abdomen. Después de eso podemos, hay personas que pueden llegar a tener diarrea, pueden tener un poco de estreñimiento y también mucho dolor al momento de defecar. Entonces se empieza a juntar todas estas cosas y se relaciona mucho con lo que es la colitis. Oiga, doctor, este, entonces, que le voy a dar ciertos, ciertos mitos, a ver si usted los desmitifica o dice que sí son. Este, primero, en las comidas picantes, ¿sí dan colitis? Podrían llegar a dar porque al momento que nosotros empezamos a crear esos irritantes, pueden empezar a alterar a las células que están en el colon y esto hace que se inflamen y al momento de inflamarse tenemos todos esos malestares de que nos sentimos llenos, tenemos el problema y sobre todo el dolor. Ok, número dos, mito realidad. ¿La colitis te puede dar por tomar mucha pastilla sin comer? Depende, es, 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 es realidad dependiendo de las pastillas que estemos tomando. Hay ciertas pastillas que sí necesitamos que tengan comida porque de esa manera cubrimos el ácido y también los químicos que tienen esas pastillas para que no nos quedan pesadas, pero hay otras que no. Entonces vamos a tener que platicar con nuestro médico para ver cuál es la mejor forma de utilizar esas pastillas y que no tengamos problemas. Ok, tres, el, el exceso de estrés puede dar colitis. Sí, mi querido y señor Don Cheto, al momento que nosotros estemos estresados, nuestro intestino está muy conectado con lo que estamos viviendo. Entonces, si aparte estamos metiéndole café, le estamos metiendo refrescos, alcohol y otras cosas más, es una muy mala combinación con el estrés y nos puede llegar a dar colitis. Y esos eran los tres mitos que yo, que yo, a ver un cuarto. ¿Hereditario? ¿Es hereditario? ¿Hereditario? Hay ciertas enfermedades que también tienen colitis, como la colitis ulcerativa y también el Crohn's, pero estas generalmente sí tienen un componente genético, pero es más como una enfermedad que el mismo cuerpo se está atacando a sí mismo. Entonces eso está en otra cosa diferente. Sí se dice colitis en el nombre, pero no se relaciona con la colitis normal que tenemos. Ok. Ahora vamos a lo que debemos hacer. Obviamente sé que el doctor Ilán Chapino trabaja mucho con la prevención, ¿no? Que un buen médico trabaja en la prevención y nos va a decir obviamente cómo prevenir una colitis. Y si quiere empezamos con la prevención y luego ya después le damos a qué pasa si ya de a tiro ya es muy tarde y el mal ya está hecho, dijo la arrolladora, y ya estás malo tú, ¿qué hay que hacer? La prevención, ¿cuál sería? Pues evitar estas cosas, ¿no? ¿Qué dijimos? Parte de lo importante es lo mismo que puede hacer para que evitemos la diabetes, la hipertensión, también la depresión y la ansiedad, es asegurarnos que estamos comiendo bien. Al momento que nosotros evitamos muchas cosas y muy seguido de las cosas fritas, con muchas calorías, esto puede ayudarnos. El alcohol es pésimo, pésimo, pésimo para lo que es el colon. Entonces, al momento que estamos tomando muy seguido una cantidad importante, esto puede alterar completamente a nuestro intestino y no queremos eso. Por otro lado, el hecho de hasta hacer ejercicio nos puede ayudar a regular muchas de las hormonas y protegernos. Y de esa manera, pues en conjunto podemos hacer una diferencia y alejarnos de la colitis que nadie quiere tener. Y ya si ya de a tiro estamos ya madreados, obviamente hay mucho tipo de medicamentos, doctor, vea, que ya con el doctor se va a decir cuál funciona. Correcto, don Cheto, porque la parte de los medicamentos es importante porque vamos a tener que darle un descanso a nuestro intestino. Prácticamente si le seguimos aventando fuego y cosas para que se estén ahora sí quemando el colon, pues no va a servir de nada. Entonces hay que darle un descansito, calditos, bajarle las cosas fritas y que tengan mucha grasa. Y también que las cosas que tengan mucho chile también hay que bajarle. Por otro lado, pues si utilizamos medicamentos para poder mejorar, que no nos duela tanto porque es muy incómodo y de esa manera el mismo intestino se empieza a curar. Yo tenía colitis nerviosa cuando estaba yo muy malo de mis ansiedades, tenía colitis nerviosa. Sí. ¿Verdad, buena? Oiga, doctor, el tema de la colitis surgió porque Zahida anda pues bien malo. Ve que le metieron la cámara. Las cámaras con las que grababan siempre en domingo y ahí salió pues que tenía colitis. Eso desgraciadamente es algo que es muy común y muchas veces lo dejamos, lo dejamos y se empieza a poner peor, peor, peor. Y lo que puede llegar a empezar a ver es úlceras y también como una quemazona dentro de... Del Obeder. Del Obeder. Nosotros los médicos no decimos esas palabras, solo los médicos decimos de allá de donde te conté. Pobre doctor. Sí, pues con un malestar muy feo, ¿verdad, doctor? Doctor, ¿se puede convertir en cáncer? Ah, qué gran pregunta. Perdón, no te digo, ¿cuál es tu nombre? El Niño Radio. Niño Radio. Pregunta aquí un desconocido que se hace llamar el Niño Radio. Este, ¿se puede convertir en cáncer una colitis? Diga que no. Colitis. Generalmente no. Generalmente lo que vemos con el cáncer es que se desarrolla, sobre todo el cáncer de colon y recto, se desarrolla por lo que son pólipos y como que empiezan a crear mucho más, pero el hecho de que estemos ahí irritando todo el colon y que tengamos esta colitis, pues la verdad, si ya tenemos cáncer o tenemos alguna otra cosa más mala ahí, pues no ayuda. Ay, doctor Ilan Chapiru, entonces prevención, cuidarnos en esas cosas, grasas, corajes, cafés, porque el café, mucha gente pregunta que por qué es malo, porque tiene mucho ácido el café, ¿verdad, doctor? Puede llegar realmente a hacer eso y sobre todo el alcohol, don Cheto. El alcohol tampoco nos ayuda de nada las cosas que estamos haciendo y eso tampoco nos va a servir de nada. Bueno, hijo, es que no quiero preguntar esto, pero sí lo quiero preguntar, pero no quiero que me juzguen. No, sí te vamos a juzgar, tú tomas. Puede ser una gran pregunta, ¿cómo te vamos a juzgar? Exacto. A ver, en nuestro segmento. Búndete, Chino. No sé cómo decirlo, pero a ver si me sale. Nomás que no sea sexual. Sí, pues es sexual. Que si el colon se... Sí, hay algo, afecta como para las personas que les gusta por aquello. ¿Por el obedecer? Tener en serio. No, pues afecta. El colon no tiene nada que ver con sexo. ¿Por qué con sexo? Chino, realmente no hay una relación directa para nada con eso. Tiene que ver más con el estilo de vida de la comida que estemos teniendo, de la manera que estemos tomando y eso es que generalmente esté relacionado con la colitis. Sí, o sea, en ese aspecto tú y Zahid pueden sentirse... ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién que preguntó, güey? ¡No! Exacto. ¿Tú y Zahid te pueden sentir como tranquilos en ese aspecto? No, no, no. Para que no se... ¿Para qué le pregunté? Exacto. No, pues sea tiquecida, hay que tener mucho cuidado. Entonces ya quedamos. Alcohol. Comida. Café, estrés, corajis, comida picante. Grasosa. Grasosa, pues sí puede. Pues todo lo bueno. ¿Para qué güeyes bebes? ¡Ay! No, es que todo con moderation, ¿verdad, doctor? Es lo que a mí los doctores me han enseñado y el doctor Alan Shapiro me dijo, es que cuando le dicen, usted, esto no, esto no, no quiere decir que lo borre totalmente de su dieta, que lo haga con moderación. Y voy a decir, ¿por qué? El otro día yo dije, aquí en la cabina, dije que a mí me... Yo cuando comía mucho, por ejemplo, como carne de puerco, al otro día andaba bien madreado cuando comía carnitas, y yo le decía, es que las carnitas me caen mal. Y no es que las carnitas me caigan mal. Lo seguido que lo hace. Lo que, la cantidad que me jambo, me jambo dos libras. Pues no manche, viejo. Viejona, me jambo dos libras en el curso del día. No, pues por eso. Entonces, ahí donde me decía el doctor Alan Shapiro es la cantidad. Vean la cara del pobre Alan Shapiro. Mira, el doctor es así, como está vivo este señor. Está bien consternado. No diga que yo soy su doctor, me está quemando ahí. Doctor Alan Shapiro, lo queremos bien mucho. Un fuertísimo abrazo. Salamos con el éxito. Señores, el éxito que todo el mundo está esperando de la nueva cantante que va a sacar, Rancho Humildi. Ella es la chica Ferrari, con esto que se llama. La chica G. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor, Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor, Doctor Papi. Así como ustedes no se cansan de tener un ratón, yo nunca me voy a cansar de estar. Nunca más va a volver a hacerse en este programa. Y lo va a hacer. Gracias, Doctor Alan Shapiro. Derry-Bajushaf. Ya es el himno de este segmento. Ay, qué vergüenza. Me dio colitis. Mira, pobre, no, está bien rojo. Ay, no. Don Cheto, al aire. Aquí es la canción, señores. ¿Cómo andamos? Familia, estamos en vivo. Con un perro, clima. Que se cayó un árbol aquí afuera. Sí. ¿El árbol caído? No, no lo vi. Ah, es que tú entras por acá. ¿Entraste por atrás? El árbol aquí de enfrente. Ah, no, no, no. Ahí está con las raíces para afuera. Yo entro por el lado VIP, perdón. No, pues que obviamente como nosotros los pobres nos mandan estacionarnos de aquel lado. Ah, es que tú estás arriba. Sí, pues por ahí. Ah, es que arriba no es VIP. Porque ya sé. Ah, me los voy a llevar a todos. Un VIP, un VIP. Pues aquí se caen los árboles en tu VIP. Hay todo un árbol, patas para arriba. Ya sé lo que bloqueando un sentido. Fíjense que estamos acá con esta Hillary que sí pegó. Cancelaron las clases acá en el condado de los... En el... Condado de Los Ángeles. LA School District. Sí. ¿Qué se llama? LA USD. Todo el condado de Los Ángeles suspendieron clases. Suspendieron las clases porque se puso feo. Porque se me inundó ayer el garacho. Cuente, cuente. Ay, 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 mi pataventura. Pues empezó a llover mucho, Edad. No huerto. Bueno, sí, llovía fuerte y luego despacito, pero no paraba. Allá en mi rancho no paró de llover. No, no paró, pero sí tiene razón. Sí, llovió fuerte. Bueno. Entonces yo viví porque ahí aguanta mi garache, Edad. El garacochera. Pero hay una puerta de la cochera que da un patio. Un patiecito. Sí. Entonces allí empezó el desde la mañana, como a las 11, empezó a estancarse agua. Y dije, es obvio, es mucha agua. Claro. Entonces yo iba con un palo, me arremangaba mis patitas y me salía. Me daba como al tobillo, poquito al tobillo, ¿verdad? Y ya con un palo le quitaba cositas ahí basurita y le hacía un remolinito y se iba. Ok. Como a las 2, otra vez, le dio otro remangue y se iba. Como a las 3, 4, otra vez. Y ya noté que ya no se iba. Dije, es más, esta madre no se está yendo muy bien. Y luego ya como a las 10, no, pues ya me daba la, ya se me había metido al garache, ya toda el agua. O sea, se le inundó el garache. Ah, pues sí, vale, como unas 8 pulgadas. ¡No manches! De afuera, pues. Pero yo tenía unos costalitos ahí de arena y los taponé. Y ya se subió y ya empezó a meterse el agua. Entonces ya empezamos a cubetazo limpio, a sacarla, pues a cubetazo. ¡Ah, hombre! Pero cuando en la tormenta, bajo la tormenta, no creas que, no, 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 mojando los codos, toda la banda. Y no dábamos abasto, ¿vale? ¿Y qué hizo? Imagínate tú estar llenando tinas y tirarlas. Y volteas y ya está llena. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué? Estaba tan llena esa madre, el drenaje, que el agua salía por abajo. O sea, gorgoreaba así y así como... Gorgoreaba para abajo. No manches. Gorgoreaba. Y ya como a las 6, ¿quién creen que me salvó la vida? ¡Tataratán, tarán! ¡El chino! ¡Oh, ahora quién podrá ayudarme! Pues yo. Yo. Quitando el cheque. Se aventó su tranza, pero no le hace edad. Como siempre. El chino te hizo una pompa para sacar agua, porque esta madre y yo estoy bien cansada. Ahorita me dan las nalgas. Tengo dos. Dos pompas. Y me dijo, no tengo, pero ahorita le consigo una. Y ya me dijo, no, pues hay un compa que la tiene. Órale pues, que así se arma. Ya llegó como 8 y media, 9 ya. 8 y media. ¿Cómo echaste las 9 ya gastes? Pues que vive lejos. O sea, si puedes, hijo, te agradezco mucho. Por lo menos de locación, sí. Conectamos ese y jale. Y ya empezamos a sacar el agua por el garage. No manches. Me empezamos a sacar una manguera. Pero sí, pero una manguera. Pero todo el perro de esa ventana. Todo el día me la pasé aventando agua, vale. Me hubiera hablado temprano desde tu temprano. Sí, pues, pero como te vuelvo a repetir. Se destapaba. Se estaba destapando. Ya como a las 5 fue cuando se tapó esa madre. Y pues ya tiene, y luego ya le puse otras bolsonas de arena a más perras que también llevó el chino en Cóndida y su suegro. Así te impelías, vale. Andan juntos, siempre andan alegando. ¿Sí? ¿Ya? Y los dos quieren ganar. ¿A cuál más? ¿Qué quieren ganar allí? Que así no, que así sí, que así, órale. Ay, le contaron el camino como manejo. ¿Cuál es la prisa? ¿A dónde vamos? A ver. Y que volteé y le digo, Monterrey, no llevo prisa, así manejo. Así manejo. Así manejo. Aparte, viejillo, ya trae el agua en el bigote. Entonces ya, ya como a las 10 y media, dije a Carmela, ¿tú te vas a dormir ya? No, yo todavía no, que yo todavía que saque. Ay, te encargo la maquinita, tú déjala correcta, llueve, llueve. Sí. Esa madre no se va a bajar, porque estaba para las 10, estaba todavía topi, 4. A nivel, pues. Es que seguía cayendo agua, o sea, toda la agua. Déjala. Y ya a la mañana, ya como a las 3 de la mañana me desperté, y ya vi que ya no había agua. Ya estaba sequito, chido. O sea, que duró como casi 4 o 5 horas para que. No, yo siento que alguien de la casa, como que se acostó tarde, y vio que ya se había sacado el agua, y ya nomás la desconectó, porque yo me levanté y estaba desconectada, dije, no me la hayan desconectado a estos, a esta encarnación no ayuda, pero nomás la riega. Y no, ya no había agua, ya me dormí más tranquilo, a las perras 3, ya para qué edad, pero una hora nomás, pero no le hace. Pero así estuve mi aventura con Hilari, no, sí me pegó esta Hilaria, mi mujer, ti. No vio a la gente, todos los videos que estaban volviendo viral, que decían, este, así, así nos pegó Hilari aquí en California, la gente con jet skis en la calle. En la calle, no, y luego para acabar la gente, para la pi, porque no sé, que no es californiana, estamos con un perro tormentón y luego que tiembla. ¡Se va a acabar el mundo! Gritó Carmela. Estamos con un tormentón y que empieza a temblar. Ya sí. Y el salinero para afuera. Yo dije, hay huracanes y temblores nomás porque me fui, ya voy, pues, ya regreso. Y empieza a temblar, y Carmela, acá estoy en el garage, está acabando el mundo. Y, ¿dónde está Brian? Y, Brian, ¿qué es eso? Pues, ¿cómo qué es eso? Es un temblor, tarantado, ándale, salte para afuera. Y, pues, fue el levesón, o sea, duró muy poquitito. Muy poquitos segundos. O sea, fueron más tres arremangues. Sí. Y ya. Pero sí, temblor y huracán. El único que no lo sintió fue el chino. Todos hablando del temblor y yo no lo sentí. No lo sentí. No. La guarda sí lo sintió, y no el temblor, pero lo yo no. Ay, estúpido. Pues, por eso no lo sentí. Sí, pero el temblor no. Qué corriente eres. Le te veo las piernas, pero no veo el temblor. Ay, chino, no manches, güey. Ay, no, chino. ¿Qué es, bro? Ah, pues, chistarete. Ahorita a mi chino me le rin todo lo que él quiera. Ay, no, va. Lo que él quiera. Ay, no, eh. Que va a pedir el proceso que se le atoja al reino que quiere el chico freso. Un banana split en buena onda, se lo trayemos. No, vergüenza. Don Cheto. Sí, señor, ¡estamos en vivo! Oye, tú, ¿ya viniste? Ya vine, señor. Nomás como pisa y corre. Y vengo con un montón de saludos y ni me vayan a decir nada, ni me vayan a interrumpir. Porque aquí le rascan la punta del hoyo, le regalan un kilo de carne y 200 saludos manda. Entonces, por favor. Tú dale, vale, tú dale. Nadie te está diciendo nada, estás peleando solo. Nomás aclaro, nomás aclaro. Te estás peleando solo, nomás. No, no, no. Nomás aclaro. Hasta para nosotros aquí sin decir nada. Como yo ya conozco a mi gente, mejor adelanto. Oye, por cierto, la temática de... No te extrañamos nada, Valdez. ¿Cómo no te extrañamos nada, nada, nada? Muy bien, señorita. Ya me acordé. ¿Por qué no te extrañamos nada? A ver, dale, pues. Oye, la temática del cumpleaños... No voy a hablar ahorita del cumpleaños. Voy a mandar primero los saludos, no. Entonces, ahorita, lo primero que voy a... Le quiero mandar muchísimos saludos a mi amigo Luis Valencia de cara de perro, que desde que se enteró que fui, él me dijo que iba por mí. Fue por mí al aeropuerto. Muchas gracias. Y evidentemente... Qué valor. A licenciado Luis de Villar, a su esposa Silvia... Luis de Alba, ¿cuál es el Villar? Dije a Luis Alba. Dijiste el Villar. Sí, ya. Ah, perdón. A licenciado Luis de Alba, a su esposa Silvia. Obviamente a Luisito y a Giselle, su esposa. A Emilia, su bebé. Ahí estuvieron todos. También estuvo Alonso, Marcelo. Muchas gracias por la comida que me llevaron. Gracias, 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 gracias. Y también... ¿Qué pasó? Que no anden chiqueando gente. No, yo estoy de la Ferrari, no anden chiqueando gente. Gracias a Anel Bravo de Tengo Talento, que fue por mí al hotel para llevarme a la fiesta, porque ella también estaba invitada. Gracias a Anel. El chavo este de... ¿Cómo de Tengo Talento? De Tengo Talento. Ella fue concursante de Tengo Talento. Ah, la muchacha de León. Sí, de León, Guanajuato. Ella estaba ahí. De hecho, es muy amiga de la hermana de Wendy, y la invitaron y estuvo ahí, iba a cantar, pero pues la acabaron de operar. Pero gracias por estar ahí su mamá, que también estuvo ahí manejándonos. Le cuento que hubo una anécdota con la gente que estaba de seguridad ahí del Ballet Parking, porque había un relajo para entrar, porque estaba lloviendo justo y unos filones. No, 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 no. Entonces, la gente de seguridad se estaba acercando a los carros para ver una de dos, o que mostraran la invitación para dejarlos en la fila o ver quién venía. Pues la persona de seguridad le preguntó, no, pues a ver la invitación. Entonces, se asomó el de seguridad y me vio, y nos hizo el paro realmente, gracias a la gente de seguridad, porque nos llevó para entrar rápido. No, que no íbamos a hablar de la fiesta estúpida. Muchas gracias. No, no estoy dando detalles de la fiesta. Igualmente, Iván, de seguridad de adentro de la fiesta, Don Cheto le mandó muchísimos saludos, uno de los encargados de seguridad. Yo me paraba un poquito al baño y me sentía como con guaruras ahí, para todos lados me llevaban. La jefa de meseros, igual, un segundo no me dejó sin comida, sin bebida, me pusieron un pedonón de que estaban encima. Toda la gente que trabajaba en la fiesta son fans de usted, Don Cheto. Lo escuchan todos los días y quiero agradecer todo el cariño y la atención que me mostraron. Ayer, Luis Caudillo fue a verme al hotel, que es otro radioescucha de usted, junto con su esposa y su hermano, y Pepe Caudillo, que es su hermano, que es uno de los jefes de la policía investigadora. Hasta me quería llevar con Caramal al aeropuerto. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. ¿Andabas tú en plan divo, divo de la banda? Señor, la verdad es que no sabe cuánta gente lo quiere en León, Guanajuato, y a cada paso que voy... Ah, bueno, el bel boy del hotel. O sea, toda la gente me ayudaba, señor. Te digo que andabas en plan divo, pues, qué bueno que te conozco. Vean, chócalas. Gracias, señor. Qué bueno, hijo. Teníamos todo un segmento de qué hablar. No, no teníamos segmento. Estuvo chido eso. Oye, Chay, pues qué bueno que nos viste dando tu vueltita por ahí, por León, para que veas cuánto te quiere la gente. No, señor, lo quieren muchísimo usted. Ya a mí me toca de rebote, pero realmente la gente, el León, Guanajuato, quiere muchísimo, muchísimo a Don Cheto y agradezco todas las atenciones que tuvieron para conmigo. Muchas gracias. La temática era de los Locos Adams. Locos Adams. No iba de largo acá, mi compadre, vestido así. No iba de largo. Y para empezar, mi querido amigo licenciado Luis de Alba me prestó su abrigo, que ya lo quisieras tú, porque cuesta más que todo tu guardarropa, porque como estaba lloviendo, me prestó un abrigo porque estaba haciendo frío ayer, León. ¿Sí? Sí. ¿Quién barneció el licenciado? ¿Por qué así te quedó? No, sí me quedó. Porque está alto el licenciado. Porque está alto. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Quién preguntó por Chino? Naiden, señor. Naiden. Ve, Chino, dándate tus vueltas para que te traten así. Saca provecho, güey. Este fin, es más, vámonos. Saca provecho. Este fin se van a... Jala. Al rato que ya había detalles de la fiesta, pero, por ejemplo, en la fiesta estaba llena de influencers esos que tienen millones y millones de seguidores. Yo, la verdad, yo no sabía quién eran, pero ellos también se quedaban sorprendidos cuando toda la gente de la clase trabajadora, por lo regular, todos los empleados de la fiesta, llegaban y me pedían fotos a mí, todo el mundo con cara de, ¿y este güey quién es? ¿Y este quién es? O sea, porque yo no los conocía a ellos, porque a ellos llegaban los de la fiesta y les pedían foto porque sí son famosos en sus redes sociales. Oh, sí. Pero, pero... ¿Tocaron? Sí, o sea, como en TikTok y así. Había muchos, muchos, muchos influencers. Pero cuando llegaban a mí, la gente que estaba trabajando ahí de meseros, de seguridad, de ballet parking, todo el mundo llegaba y me pedía fotos, todo el mundo, se lo juro que la cara de sorpresa de, ¿y este güey quién es? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Quién era el más famoso que andaba ahí? Híjole, había... Las horóscopas, puede ser, las horóscopas de Durango estuvieron así. Había una influencer, señor, que se llamaba Sol León, que hace fajas y pantalones, que tiene casi siete millones de seguidores en el Instagram, que traía diez elementos de seguridad de la judicial, señor. No crea que... Ah, es que ahorita anda en problemas. No, pero siempre trae así. Siempre que va a todos lados, trae literal guardaespaldas con ella o guardaespaldas guardando toda la zona y así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay rumores, hay rumores. ¿Eh? No, yo no voy a asegurar nada, yo no voy a asegurar nada aquí al aire, pero siempre así anda. Ay, qué mal. No, sí anda con muchos, con muchos elementos de seguridad y de hecho estábamos en el mismo hotel y afuera había camionetas blindadas. O sea, una... Sí, sí, sí. Sí, pero siempre a todos lados así. Sí, camionetas blindadas, de elementos de seguridad. Sí. ¿Tú gato? Ah, ya no digas más. Oh, está bien. No, pues qué chido. No, la verdad, bueno, al rato le cuento todos los detalles, pero gracias a toda la gente... No, la próxima es que van a necesitar un alicótero, tres tanques de guerra. Ay, como por qué, oiga. Y unos elementos del FBI, nomás para que estén ahí en el perímetro. Usted no entra de payada con estas cosas. Gracias, gracias, gracias por su cariño. Toda la gente me quería llevar guacamayas y yo a todo el mundo le ponía que yo no como carne, no como carne. No, al contrario, me, no le lleven guacamayas, manden la receta para callar esta guacamaya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Don Cheto al aire! ¡Prepárense para recibir la mejor información! Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es... ¡Notichet! ¡Familia, bienvenidos! Si bienvenidos sean a Notichet en este 21 de agosto. Aquí andamos al puro millón. Como quiera que sea. Con el equipo completo. Giselle Bravo. Presente, Tichet. El Chima Laigre. Zahid García Solís. Presente, señor. Zahid, no Zahid. Zahid. Y en los controles, la chica Ferrari. ¡Guanga, guanga! Presente. Que ella, cuando nació, su papá la vio y la tuvo en sus manos y le dijo, hija mía, tú estás para tenerte detrás de una vitrina. Y la meto a trabajar al Subway. O sea que le echó mentiras, pero no le echó mentiras. Como quiera que sea. La Ferrari, que cuando cumplió 15 años, ¿saben qué le...? Ella trabajaba en el Subway. ¿Y saben qué le regaló a su familia? ¿Qué? Un sándwich de Jersey Mike's. Como quiera que sea, bienvenidos a Notiche. El viernes te extrañamos y es ahí. No sea mentiroso. ¿El viernes estuve aquí? ¿Sí estuve aquí? Sí, en todo el programa. No, es cierto. El viernes no viniste. Te digo porque cantaron el éxito de Señor. Me has mirado a tus ojos. ¿Sí estuve? No estuvo. Estuve nomás por teléfono, porque estaba en el Morongo, sí, cierto. Vale, no, vale. Es que es alegativo y sí, sí, sí. Estuve en Morongo. Estuve en Morongo y ya. Estuve en Morongo. ¿Le tiene miedo, viejo? Yo sí le tengo un poquillo miedo a nadie. Pues luego no se nota. ¿No se nota? Sí, no. Bienvenidos a Notiche. Bienvenidos a Notiche, señores. ¡Soy a Notiche! ¿Qué desmadrito dejó en el área? Acá en California. Llegó la tormenta híleri con fuertes lluvias y Pacabala. También tembló. También. Hablando de desmadres, viejo en un muerto. Infraestructuras destruidas y evacuaciones tras incendios. En el estado donde el sazón está bien perro. Les tengo todos los detalles. ¿En dónde? En el estado donde el sazón está bien rico. ¡En Washington! ¡Ah! Ya te entendí. Ya te entendí. ¡También! Chequen. Es lo mejor. Otra desaparición. Nueva familia en Lagos Moreno. Jalisco buscan a... Lagos de... Lagos de Moreno. Buscan a cinco hermanos. Le tengo los detalles. Tú muy fuerte eso, ¿vale? Tú fuerte, está fuerte eso. También. ¡Hay campeonas! Sí, señores. España se corona campeona del Mundial Femenil. Y en los espectáculos. Todos los detalles de la fiesta de Wendy Guevara en León, Guanajuato. Siguen las separaciones. Apenas hablamos de ellos. Y Jennifer Peña y Obi Bermúdez anuncian separación. Y aseguran que Luis R. Conríquez y su esposa también están separados. ¡Vamos! Comando armado y encapuchado atracó casa de Miguel Bosén en Ciudad de México. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Notichet. Buenos días, señor. ¡Qué fuerte! Están buenos los espectáculos. Ahí sí, como quiera que sea. Y trae pura morra. ¡Cuman puras, me visita más una vez que hay! ¿Les gusta el rollo? Yo, oye, que desgau se ve con riquez. Sí, señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se puso el balón. ¿Sí? Eh. El balón. Yo quiero uno. No, tú no tienes remedio. ¿No? No creo. Sí, con la nueva dieta que te pusieron, güey, vas a bajar de peso. Si la siguiera, se atargantó. No me atraganté. A ver, mírame a los ojos y dime, no me atraganté. No me atraganté, no. No, no me atraganté. Ay, mírame a los ojos y te atraganté. Y te atragantas. Qué bueno, qué bueno. Sí te atragantó, pero no hay comida. No, no, no. Voy a empezar con la noticia, señores. Corrié. ¿Por qué estás tan amigable? ¿El león cree que todos son de su condición? Eso sí, eso sí. En esa fiesta todos traían refleja. ¿Por qué no puedes? La fiesta más segura de México. Andaba bien armado. Señores, voy a empezar con la noticia. Tormentas, vienen hasta agua. Y hasta un temblor. Nos dio todo el combo, señores. Todo el combo. La neta. La tormenta tropical, Hillary, llegó a California. Y el domingo ya la raza se alocó muy feo. ¿Vieron cómo dejaron todo ahí sin agua? Y todas las tiendas allí. Como que la raza se alocó. Si nomás fuera un huracán de un día. Ya sé. La raza se alocó. Bueno, ¿cómo quiera que sea? Llegó Hillary a California. Las autoridades dijeron trucha porque se va a inundar esa madre. Y pues no, ahora sí que no. Mentira, no echaron, vale. Como quiera que sea. La población ya se empezó a preparar. Y sí, efectivamente, que empieza la tormenta. No, party, sigue, sigue. No, party, sigue, sigue. Y por si fuera poco, en media tormenta, que empieza el terremoto. Un temblorcito de cinco puntos y feria. Unos dicen que cinco, uno, que cinco, cinco. ¿Quién sabe cuánto sería, vale? Yo no sé. Que sacudió cerca de la... El epicentro cerca de la bonita ciudad de Ohio, California. Donde pienso irme a vivir yo ahora que ya me corran. ¿Por qué? Está bien bonito Ohio. ¿Nunca ha sido? No, nunca. Bien bonito. Bien bonito. Está ahí en medio de las montañas. Hay muchos árboles y todo. ¿Para dónde queda para yendo a...? Es que está escondidón. Ah. Pues puedes ir por el 101 o te puedes ir por el 126 acá. Ajá. Por Filmur, por acá, Puerto y Lau. Y ahí está una carreterita que te debas ir en puras curvas. Hasta que caes así abajo, ves el ranchito. Como porque quisiera vivir en un lugar... Alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Bueno, como quiera que sea. Llegó por ahí a medio domingo el núcleo de Hillary que se encontraba ahí en California con vientos y también con una llovedera bien fea. Se le inundó el garage a Don Cheto, pero está bien ya. Como que era el flotón. Hubo inundaciones catastróficas y potencialmente inmortales también en Baja California y parte de Estados Unidos. Se miraban en algunos lugares también cosas que se desbordaban por allá por San Bernardino y a esos lados. Y la raza, algunos andaban hasta en la calle de su casa, en la calle donde está su casa, en Jetskis. Un fenómeno meteorológico sin precedentes que obligó a que el gobernador Gavin Newsom declarara estado de emergencia en la parte de la zona sur del estado. Y también que se cancelaran las clases del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Sí, señores. Así tuvo la cosa con Hillary que al parecer ya pasó. ¿Verdad que sí? Eh, ¿verdad que sí? Dios quiera. Reportando desde California con el agua hasta el ombligo. Para notiche el propio Don Cheto. Adelante. Mira qué pescadito. Ah, no es pescado. ¡Adelante! ¡Ay, qué asco que ese toque! No era pescado, era que ese que era. ¡Ay! Que trae el agua hasta el ombligo. ¡Era charal! ¡Charalillo, güey, charalillo! Un camarón ahí trae. Bueno, mientras tanto. ¡Charalillo! ¡Camarocillo, Marocillo! ¡Ya, sea serio! ¡Ya, primalín! De California nos vamos a Washington, señor, ya que tres incendios forestales registrados este sábado dejó un muerto y al menos 185 estructuras destruidas, mientras que cientos de personas han tenido que evacuar los áreas de riesgo. El mayor de los incendios, conocido como Greyfire, ubicado en Medical Lake y sus alrededores en el condado de Spokane, dicen que ha quemado aproximadamente 9500 acres y está contenido en un 0%, imagínese. Y como le digo, pues una persona fue confirmada que falleció. El fuego se propagó rápidamente después de encenderse el viernes en medio de las altas temperaturas que tenían. Y ya, pues, ya sabemos todo lo que ha destruido. Hasta el sábado por la mañana, 185 casas y dependencias se habían quemado en el incendio, viejón. Así que, bueno, esperemos que pronto lo puedan contener. Está muy fuerte y por allá. Y esto es allá, en el estado del Buen Sazón. Yep. En Washington, señores, está signos. Es muy fuerte y las imágenes. Ya sé, viejo. Vamos contigo, mi querido chino, ¿o quieres que...? Que te vaya a generar y para allá. Estamos conmigo, chica, y quieres que te demos tus... Así es, señora, al regresar. Pues ya puedes ir una más, pues, para darte el tiempo que te mereces, ¿no? Señores, en Guatemala tiene nuevo un presidente, Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla. ¡Yay! Ganó. Sí, el candidato Bernardo Arevalo arrasó. Bernardo Arevalo arrasó en las elecciones presidenciales 59% de los votos, sobrepasando a su rival, la primera dama, Sandra Torres, que tuvo nada más 36%. Entonces ya tiene presidente y Guatemala ganó Semilla. ¡Adelante, chino, ahora sí! A regresar. Nueva desaparición en Lagos de Moreno, Jalisco. Buscan a cinco hermanos. Le tengo los detalles a regresar. Y también en otras noticias, un hombre discutió con un empleado de una carnicería y luego volvió y la mató, cobarde y menti. ¡Cómo! Allá en Sonora no vieron. ¡Ay, qué triste! Y también tal, les cuento. ¡Fuerto! Estamos al aire con Don Cheto. Vamos a ir a la noticia. Feliz cumpleaños para Jackie Rosales, que ayer cumplió 15, no te creas, 25, ano 26, ano 29. ¡No, pues! ¡Paisana, feliz cumpleaños! Ahora sí nos vamos con el chico noticia. El cheno. Así es, señor. Y es que se reportó la desaparición de cinco miembros de una familia, la familia Macías Noriega, de Lagos de Moreno, Jalisco. En medio de la crisis de la desaparición forzada en Jalisco, les cuento, con la investigación activa de los cinco jóvenes, debemos recordar, o ya esta gran noticia que pasó el 11 de agosto, donde cinco amigos fueron vistos por última vez en la corona de San Miguel y también de Lagos de Moreno, Jalisco, donde acudían a la feria y no han regresado. Bueno, pues ahora resulta que se trata de una nueva familia. Son hermanos, sus nombres Miguel, de 19 años de edad, Armando, de 20, Melisa, de 22, Ricardo, de 23 y Ángel, de 25 años, quienes desaparecieron de la región Altos Norte de Jalisco, no sé dónde sea, este sábado 19 de agosto, luego de salir a visitar a unos familiares en la delegación El Puesto. ¿Qué pasa? Según la gente o los que los conoce, ellos salieron en su auto, en una autocentra con placas de Texas, y debido a que no llegaron a su destino, intentaron comunicarse con ellos sin conseguirlo, y bueno, la fiscalía salió a decir que hasta el momento no existía una denuncia formal, en el caso de esta nueva desaparición de estos cinco hermanos, y que solamente se hizo viral en las redes sociales, pero hasta ahorita no ha llegado nadie a poner un reporte a la policía para empezar a buscarlos. Esto acaba de suceder el sábado pasado. Qué raro, ¿no? Sí, muy fuerte y vale, estuvo muy fuerte y eso. No, hombre, pero es que acaban de pasar lo de los cinco morros. Oye, pero no será más que la familia, los habrán amedrentado o amenazado para que no reportaran, ¿qué familia no va a reportar a sus hijos y más cinco? No, sí está fuerte, ahí sale la foto de la familia. Bueno, en otro lado, fíjate que tú, este caso está bien raro, pero oírense los voy a platicar a como yo me lo sé, ¿verdad? Cuente, pues. Allá en Cajemi, este, por allá, pues, por allá en Obregón, puede ser casi Obregón, Sonora. Había, hay un video que anda rolando de un vato de 71 años de edad, identificado como Hilario, entonces en el video salió él, alegando con una muchachita de nombre Alma Lourdes, que trabajaba en esa carnicería, ¿verdad? Y entonces, entonces, la legata va más o menos así. No, pues, que ya le dije que si no, y si no, nomás deje sus cosas, no usted, ¿para qué está aquí peleando con una mujer? Ajá. Deje nomás las cosas y váyase, ¿por qué tiene que estar aquí peleando con una mujer? Le dice, la morra, la morra, la morra. Y el vato le avienta las cosas que lleva los tiritilicheros, que avienta, se lo avienta al piso, ¿verdad? Y luego se sale alegando el vato y le da una cachetada a otro que están ahí, yo no sé por qué los otros camaradas de la carnicería no atoraron, pero pues acá, ¿qué le da? Sí. Aunque ya después supe por qué no. Entonces el vato se va y no regresa y la mata. ¿A la morra? A la morra, la regresa y la mata, ¿vale? What the hell? Entonces cuando lo van, va a poner la policía a su casa, pero también los policías llegan a pedirle permiso, oiga, ¿se puede salir por favor para restarlo? Así. Y el vato, no, no, que yo tengo tan nachi que yo cuando bien valiente. Pues ya después se supo que, ahí te va, se supo que el señor le tiraba los perros a una carnala de la muchacha. Ajá. Según lo que se sabe, porque otra carnala fue la que lo subió en el Face, que le tiraba a los perros. Entonces que la muchacha, la hermana, la no quería pues con él, era como no usted de payaso señor y así. 71 años pues estaba en el señor, ¿verdad? Y entonces la hermana menor, que era más bravilla, le dijo, hey, no ande de payaso, y con mi carnala, ya le, ya le, no ande de ahí de volado. Y se hicieron de palabras, ¿verdad? Y pues el vato fue, y según él dijo que él tenía quien respondiera por él, que sabrá Dios qué familiaridades tenga con personas, ¿verdad? Ajá. Porque si no, no me explico cómo los de la cardesanía no la atoraron ahí con él. Pues podría ser por eso. Porque cachetió un vato así, y no hizo nada, ¿verdad? Entonces para mí que, y luego Cajeme pues no es grande, de seguro que sabía más o menos por dónde, por cómo, cómo. Correa la cosa. Más caballi, la iguana. Ya. Pero el vato se regresó y la mató, ¿vale? No, ya lo agarraron y toda la cosa. Y pues ahora sí la familia indignada y toda la cosa, pero al parecer según los medios de comunicación, tiene un apellido poderoso en México, era porque él dijo, yo tengo quien responda por lo que hago. Así dijo el hombre, 71 años, que, que mató a esta muchacha que estaba, ella tenía su niña, chiquita, ella, fíjate. Y así fue la historia también, lo que sucedió por ahí en Cajeme, Sonora. Reportando para Noticias, pues yo aquí estoy hablando. Regresamos con los deportes, con el señor Agapito Padilla. Ganó España a la final del mundial y pues hubo hasta cosas incómodas. Ahí un elmero perrón de la federación, no le di un beso a una de la nocheza en la boca. Ay, no es cierto. Qué horror. Sí, bien gachota, regresamos. Don Cheto No le gusta que le digan a Agapito, iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Señor Agapito Padilla, está usted en vivo, está usted al aire, deportes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Del inicio de semana tenemos campeones por don Quier, femenil, varonil, Copa del Mundo, League Cup. Pero, ¿dónde quiere usted que empecemos el día de hoy, lunes? No, hijo, obviamente, y por la Copa del Mundo. Exactamente. Bueno, España, Don Cheto sufrió, sí, sufrió bastante, bastante con Inglaterra, pero a pesar de todo eso, es campeona del mundo. Uno por cero le bastó con un gol para poder proclamarse campeona. Una Inglaterra que estuvo duro y duro y que no hubo por donde, la verdad, España se supo defender, como dijera mi abuela, gato panza para arriba, y no permitió que le robaran el sueño. Y ahí está, campeón del mundo. Un día antes, el sábado, por la madrugada, Suecia, se había proclamado como tercer lugar, dos por cero le ganó Australia, pero la noticia fue la de España. Bien. Qué bien, y por cierto, por cierto, la jugada del Pachuca portaba sombrero charro, sombrero charro para festejar, ¿qué le parece? Oye, este topadilla, pues bien por la selección española, y luego ahí fue una cosa, hay polémicas y también cosas tristes, fue la cosa triste, fue que la que metió el gol del Gani, pues se le había muerto el papá el día anterior, y no le habían dicho, yo seguía festejando, y se murió a tu papá. O sea, ¿no le dijeron hasta después del partido? Después del partido. Qué gacho. Entonces mucha raza dicen, qué bueno, mucha gente dice, no, pues le debieron de haber dicho antes. No estuvo bien. Eh, bueno, entonces ahí está la polémica grande, y luego también el otro, el presidente de la asociación, de la federación allí. Viejillo Rabo Verde. El Rubiales ahí la besó en la boca. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Sí, sí, sí. La besó en la boca. No, no está rucu, pues, pero, o sea, pues. Tiene unos cuarenta y seis. Ay, ¿cómo no está rucu para darle un beso a una morra así? Tiene cuarenta y seis años. Bueno, pues, y bueno, la hora de ahorita que se haga darlo. Es como que si usted me besara a mí. No, yo no, yo, ¿cuándo, güeyes? No, sabrá Dios qué enfermedad, güey, a mi Peggy. Al contrario, usted, que andaba con borras y pollos, y no se puede hacer cosas. ¿Sabrá Dios qué? Pero ese vato ya trae, ya trae. Oh, trae cola que le pise, machín. Ese vato trae mucha cola que le pise. Hice una fiesta con sexoservidoras. No, y luego. Pues, enhorabuena para la selección española que se coronó campeona del Mundial. Ahora vamos a hablar de Lionel Messi, Tito Padilla. Exactamente, Don Cheto. Bueno, en primer lugar, piense que no, en tercer lugar, pues, fue a Filadelfa Union, tres por cero a los suplentes. Y lo pusieron así en algunos rotativos del Monterrey. Y con esto, bueno, pues, afianzaba ya podio Filadelfa Union. Pero ya después, en la final, Nashville y Inter Messi Milán le pusieron así también, uno a uno en tiempo regular. Se fueron a penales, diez penales a nueve, Don Cheto. A los porteros tirados, un portero falló, va, va, y adiós. Y, pues, el Inter Milán, digo, el Inter Miami, se convierte en el campeón de la League Cup. Así es de que ahí está. Y además, muchos le están tirando que le dieron el campeonato a Messi, que le dieron el campeonato. Pero, la verdad, Don Cheto, usted lo puso en uno en perspectiva del medio. Yo lo vi, Tito. Vi del partido. Estuvo bueno. Al campeonato le dieron, hombre, cómo metió el gol a su poquito tiempo, en poquito espacio, teniendo a cuatro vatos enfrente y sacó el tiro donde lo puso a él, hombre. Y luego ya le iba a tocar a tirar penal otra vez, ya la siguiente ronda, nomás que puso. Ya la siguiente ronda. Ya le tocaba otra vez tirar a él, a Messi. Pero, o sea, si fuera arreglado, no. Miró cómo tiró el penal, Messi, con qué tranquilidad. No, todos. Todos fueron buenos goles. Tranquilidad. La verdad. Sí, el portero fue para el jugador del partido y a mí se me hizo medio malón. El portero, fíjate. El portero de Miami se me hacía malón. Sí, de las primeras, de los primeros lugares que hay que cambiar ahí, de qué. Les falta un central, porque a qué pataratos son los que traen allí, falta un central. Es que es el peor equipo de la MLS, o sea, vino mal lo que vino a hacer Messi fue a como motivarlos. La mera neta, sí. Y luego tuvo bien el detalle que tuvo que cuando le van a dar la copa. Ah, sí. Se quita el gafete capitán y se lo da al Yeldin, que era el capitán. Entonces, tú, tú, mero. Y el vato, no, ¿cómo crees? Tú, 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 eres el capitán. He's so humble, dude. Entre los dos levantan la copa. Ya levantan la copa. Bien, por Leónel Messi, bien. Yo trae nerviosos, porque yo sí soy Messi, pues, yo soy Messi, pues, ya lo sabe. Me da este, y me dio mucho gusto que haya ganado el Inter de Miami. ¿Qué más, Agapó? Bueno, a los de este también arrancó la cuarta jornada. ¿Cuál fue? La Liga Americana, León, le gana dos por uno a Mazatlán, Pumas y Toluca empatan uno a uno. Puebla, acá entre el San Luis dos goles por uno. Juárez, los vamos, empatan uno a uno con la Chivas de Guadalajara. El de Monterrey, Tijuana, pues, está pues, pues, ya saben por qué. El día domingo, Cruz Azul, empata dos a dos con Santos. Querétaro y Pachuca uno a uno. Águilas de la América viene y empata uno a uno con Atlas. Y, bueno, pues, Tigres no tuvo piedad con Rayos del Necata. Tres goles por cero le gana Tigres a este, a este muchacho. Oiga, debutó, debutó el señor Machín allá en Inglaterra. Y, bueno, pues, le ganan, le ganan al Chelsea, aunque usted no lo crea. Tres goles por uno. Una actuación, para mi punto de vista, porque estoy mirando el partido hasta que ya esperando la entrada del Machín. No sepa, muy buena del Machín. Defensivamente, muy buena, inteligente, cerrando punta, llegando a fondo, barriéndose también, evitando centros, quitando pelotas. O sea, muy participativo en el poco tiempo, en el minuto casi ochenta, lo de tiempo que lo metieron. Pero, la verdad, destacaron la entrada del Machín. Y, bueno, pues, que debute. Tres por uno, le mete el West Ham a el Chelsea. ¿Qué le parece? Ah, Tito Padilla, sí lo vi debutar, ya no lo vi jugar, pero vi cuando que, pues, las noticias estaban cubriendo los noticieros deportivos. Pues, ahora sí que el primer partido del Machín, Álvarez, que le vaya muy, muy bien al Machín. ¿Qué más? Agapo, una cierre con otra, hijo. Mete gol, Santi Jiménez, buen chico. Mete gol, la segunda jornada en Holanda. Y, también, otra noticia muy buena, Berlín Pineda y Rodolfo Pizarro pasan a la siguiente ronda de play-offs para poder entrar a la UEFA Champions League con su equipo de A de Grecia. Dos a dos, empataron con el Dinamo de Cher y cuatro por cien del Gassler, que ya están los mexicanos dando con todo allá en las Europas, ¿entiendes? Tito Padilla, tus redes sociales, hijo. Tito Padilla, siete cuatros, todos en un espacio. Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparece, yo digo, fuga. Deportes. Tito Padilla. Continuamos con Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar. Estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque él diga que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Si usted estaba preocupado por qué pasó en la fiesta de Wendy, no se preocupe. Aquí tenemos a nuestro colaborador, Zahid García Solis, adelante. No soy colaborador, para empezar, y en segundo, ¿por qué lo dices con esa saña? Por envidia, porque a ti no te invitaron. No, no, no. Pues la persona más famosa de mí, Corita, es Wendy Guevara, ¿verdad, la perdida? Así es, señor. La recibieron como toda una reina en su cumpleaños, el sábado, en un salón en Casa de Piedra, en una zona exclusiva de León, Guanajuato. En el Campestre, en Campestre, señor, ahí fue, justamente en los jardines del Campestre. Estaba decorado, obviamente había lonas, había lonas para tapar de la lluvia, porque llovió casi todo el sábado. Y una decoración, como si fuera la sirenita debajo del mar, que esa era la temática. Le pusieron a todos los invitados una colorimetría, de qué colores tendrían que ir vestidos. Era verde, azul. Temática sirenita. Sí. Ahora todo tiene sentido, Úrsula. Qué bien te juistes vestidos de Úrsula. ¡Oh! Yo no fui vestido de Úrsula, señor. De... No. ¿Sebastián? No, yo fui con un traje verde que se me veía muy perrón y además... Ah, ¿verde? Se me veía un negro. No, era verde, 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 verde. Ah, era negro. Y además era verde de este verde. Ah, no, el negro era el cow. El verde era el abrigo que me prestó el licenciado Luis de Alba, muy perrón. ¿Te lo prestó el licenciado Luis de Alba? ¿Te lo prestó el clavillazo? ¡Nunca había así! No, qué bonito, Val. Te miraban muy bien. Gracias, señor. Gracias. ¿Y luego? Bueno, la cuestión es que en ese evento exclusivo hubo muchísimos invitados. No faltó la bebida y la comida. En cada una de las esquinas había, por ejemplo, boots de Absolute, boots de tequila, boots de gin and tonic, boots de mezcal. Una tomadera impresionante. Además de la cena que estuvo deliciosa, también hubo algunas partes donde había mesas con postres, mesas con botana y muy bien y la atención impresionante. El doctor Randall Herrera, que es amigo de Wendy de hace muchos años y que no es la primera vez que organiza uno de sus cumpleaños, fue quien organizó esta fiesta porque mucha gente está diciendo, ¡ay, este acomedido que se quiere colgar de Wendy ahora que ganó la Casa de los Famosos! Randall es amigo de Wendy desde antes de que pareciera mujer, nomás para decirlo así. ¡Ay, amo a Randall, güey! Entonces, no, no, no... ¿Me parece? La gente que opina, opina sin saber. Sin saber, ¿verdad? Obviamente hubo gente muy enojada porque no invitaron a amigos de Wendy de la niñez o algo, pero Randall invitó a quien él tenía la lista de invitados. Él le pidió una lista a toda la gente y como Wendy está tan ocupada, le dio la lista de los que se acordó. Sí, no fue Wendy que dijo este, sí. Oye, ¿fue la Kimberly? Fueron todas menos Paola. O sea, fue Kimberly, fue Salmita que mide dos metros cuatro. Paola la que le dice, te estás en vida, panzona. Sí. Kimberly fue, ahí estuvimos, nos abrazamos, nos besamos y me dice la Kimberly, ¡ay, me besaste la mano como si fuera el papa! Me dijo la Kimberly. La verdad es que muy bien, tuve la oportunidad de platicar un poquito con todas, de saludarlas, de abrazarlas, estuvimos ahí en la fiesta. Se hablaba de que iban a ir Lucero y Mijares y de que iba a ir Pati Cantú. No estuvieron, no sé qué pasó, no sé si Randall las había confirmado en un live, no sé qué sucedió con la logística, pero estuvieron las horóscopos de Durango. Una, Vicky vino de Chicago, esta Marisol estaba en Guadalajara, bueno, en Los Ángeles, en Guadalajara, y llegaron las dos por su parte. Las dos tenían casi siete años sin cantar en México y cuatro años sin cantar juntas. No hay un reencuentro, solamente fueron porque Wendy era fan de las dos y Randa le pidió a las dos que se iban y cantaron juntas por Wendy. ¡Qué chilo! No porque vaya a haber un reencuentro ahorita. Me dijo Vicky que no lo descartaban para el próximo año porque ella tiene las fechas casi casi vendidas, ella como solista para todo el año, pero que el próximo año los que siguen podría haber un reencuentro. Por lo pronto, no va a haber. Solamente cantaron juntas por Wendy y para Wendy. Pues qué bueno, vale, que te fuiste para allá y que hubo mucho influencer famoso. Sí, estuvo Trixie Stark, otra cantante que canta una canción, o sea, varias canciones. ¿En el traga, no? Sí, canciones, este... ¿Cuál es, Ken? Trixie Stark, hubo una doble de Belinda, que usted la ve en los videos y todo el mundo me está diciendo, está Belinda ahí, está Belinda ahí. No, Mike es igualita. Está igualita. Cantó la doble de Beyoncé, la doble de Gloria Trevi, y una banda también que estuvo ahí ahumenizando hasta las 4 de la mañana. Padrísima la fiesta. ¿A qué hora se acabó? Yo creo que como a las 6. Yo me fui a las 4 donde ya estaban empezando a repartir los tacos. ¿4 de la mañana? 4 de la mañana y todavía la mitad de la fiesta más se quedó ahí. Ay, por eso me encantan las fiestas de México. Súper bien organizada, no faltó nada, muy, muy, o sea, muy classy, muy bonita. Felicidades al Dr. Randall, gracias a Wendy por... Lo que sí le voy a decir, las dos primeras horas estuvieron un poco weird porque todo mundo iba en fan queriendo fotos y videos con Wendy. Entonces, la fiesta como que no empezaba porque si Wendy estaba del otro lado del salón, pues no había ni música fuerte ni nada. Entonces, nada más oíese el grito de donde estaba Wendy en la mesa. Pero hasta que Wendy no se sentó y como que ella empezó a disfrutar su fiesta, fue que la fiesta ya empezó a correr. Se relajó la raza. Se relajó la raza y empezó a correr como normal. Y la pasamos increíble. Gracias a toda la gente por sus atenciones. Gracias a la gente de Guanajuato por querer tanto a Don Cheto y en rebote por lo que me toca. Gracias, 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 León Guanajuato. La verdad, me encantó. Sí, te tocó todo. Y padrísima la fiesta. Por otro lado, señor... Amiga, Wendy no te reposteó ni una historia. Yo tampoco la posteé. Ay, qué te importa, güey. Entonces, cállate. Cállate. A mí me... No le hagas casos ahí. Nomás se te está buscando a ver qué güey es. Ah, estaba Gomita, que también nos abrazamos. Muy amiga de Silvio Olmedo. Luego, luego le mandó la foto a Silvio Olmedo. Conductora. La verdad es que guapísima. ¿Sabrosa? Muy guapa la Gomita, ¿eh? ¿Gomita? Sí, muy guapa. Muy guapa. No, sí, que si Gomita ya borracha. Ay. No estaba borracha. Todavía. No estaba borracha. No, pues si Gomita, sí. Ok, ¿qué más? Bueno, por otro lado, señor, siguen las separaciones. Apenas hablamos la semana pasada de Jennifer Peña y Obi Bermúdez y justo el viernes anunciaron su separación luego de 16 años de casados y cinco hijos. La pareja anunció justamente que querían compartirles que ya estaban, ya no estaban juntos sentimentalmente, pero que siguen queriéndose de una manera profunda e importante con esos cinco maravillosos hijos con los que... Se elegió cinco, chamacos, válgame. Sí, todos van a seguir teniendo una buena relación. No perdieron tiempo. No, hombre, camarada. Ok, cinco y ya todos Jennifer Peña y Obi Bermúdez se separan. Se casaron en 2007 en Texas, se conocieron en Las Vegas, pero cada uno ya va para, ahora sí que por su lado, señor. Hombre, fíjate, está bien, tú. Sí, el año de las separaciones, señor. Cañoncísimo. Por favor, tú que me estás escuchando, si ya tienen cinco hijos, ¿para qué se divorcian? Por favor. Cinco hijos, ya. ¿Qué van a hacer? A ver. Diga, Chino, tú tienes dos y si tu mujer viera tu teléfono, te divorcié con dos. A ver, ¿quién te va a querer con cinco hijos? ¿Qué te importa? ¿Quién te va a querer con cinco hijos? Aguante, vara, ya, hombre. No, 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 ¿cómo no? Ya la veo entrando al Jimmy, subiendo fotos. ¿Qué tiene? Todo mundo toma sus rupturas amorosas de diferente manera. Hay gente que a través del ejercicio, otra gente a través del alcohol, otra gente a través de otras personas. Cada quien los duelos se vive indiferente. Y no te estoy aquí de odioso. Además tengo una duda, cuando esa mamá luchona, ¿ahora qué van a poner? ¿Jenny Rivera o van a poner Shakira? Las dos, ¿qué tiene? No te entiendo. ¿Qué canciones te escuchas ahora? Antes era Jenny Rivera, pero ahorita ya va a ser Shakira. Las dos, ¿por qué? Karol G. Ahora y que Karol G tuvo aquí en el... En el... Ay, no, yo. Pero ella, ¿ella fue sola o...? Sola, sola, sola. Y llenó dos días seguidos o tres. 80 mil personas, hoy no sabía tú. En el Rosbo. Luis, por otro lado, Luis R. Conríquez también dicen, aseguran que está separado de su mujer Karen, Don Cheto. Se habla de que ya cada uno está por su rumbo. Todavía son rumores del TikTok, pero ya eso cuando sepamos se lo confirmamos. Pero sí es que la verdad. Mire, yo nada más te quiero contar algo, Ferrari, tú que eres tan fanática de TikTok. Yo, del viernes que terminé la fiesta, del viernes que terminé la fiesta, ayer, ayer, que llegué a Los Ángeles, vi dos mil TikToks inventándose cada historia de la fiesta de Wendy cuando yo que estuve ahí dije, estos que ha comedido ni estuvieron ahí, andan inventando... Todo el mundo asegura cosas, edita videos y nada que ver. No. Son falsos. Pues con los views, güey. El 90% de las historias de TikTok son falsas. Discúlpenme a la gente que les pierde tres horas de su día ahí. Sí, saludos a la Ferrari. Ok. Son falsas las historias de TikTok. Nosotros nomás vemos videos de cuantos guapos que nos mandamos, la neta no nos fijamos. No, la Ferrari sí anda de chismosa ahí. No, yo, yo. Tú conoces a todas las influencers, ¿no? Pregúntale a la influencer, ¿qué video les mando yo? ¿Cómo se llamaba la influencer esta que lleva a Guaruna? Soy león. Soy león. ¿Cómo que yo soy? Soy león. Soy león. ¿Viste a Aaron Mercury? Sí, voy a Aaron Mercury. Muy guapito el niño, eh, muy guapito el niño. Sí, muy guapo. Y muy agradable. Sí, 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 allá estaba, ahí estaba. ¿Viste la charla en las Corain? Sí. Güey, la amo, soy su fan. A todos vi, a todos vi. Te digo, me tocó en la misma mesa de Torpecito, que es Pepe y Teo, el de Pepe. Y también estaba Ricky Lips, que es un personificador de las primeras travestis de Guadalajara. La verdad, Benito Santos, el diseñador, estaba también en mi mesa. Y ya luego se vinieron las horóscopos para echar desmadre también. Oye, ¿qué opinas del maquillista de la, de la, esta morra de la Wendy que dijo que supuestamente en esa fiesta se sentía que nomás era pura fiesta de influencers y que estaban en competencia todos? Porque en lugar de disfrutarla, que la gente nomás estaba grabando contenido. Sí, había mucha gente grabando contenido. Yo, la verdad, la única vez que me paré a saludarlas fue cuando ella llegó a la mesa. Tanto ella como Kimberly llegaron a la mesa a saludar a todos, no a mí personalmente. Yo me paré, las besé, me tomé foto con las dos y platicamos unos minutos, pero no fui todo el tiempo a perseguirlas o a buscarlas. Había gente que estaba grabando contenido todo el tiempo. Oye, estoy viendo a la famosa Sol León. Todo el tiempo. También se ve chila, la que en chila la de las tortas estaba al lado, fue la que le regaló el perrito Chanel, porque le regalaron un pomerani en blanco. Y ahí estaba al lado de mí o la de la, una de las tortas que sube cada rato Wendy ahí de León. La verdad, padrísimo, la verdad. Muy, muy, muy bien. Oye, cómpreme una faja ahí de la de Sol León, a ver si se me pone ahí. Sí, le urge, le urge un. El barrio así chidote como ella. Sol León tiene una cinturita, señor. Sí. Pero yo creo que mi brazo es su cintura. Sí, cómpreme una faja de esas para andar bien atrinchilado. Oye, ¿y estaban grabando, Vixe? Estaban grabando, te pusieron ahí un letrero al principio de que mientras tú pasabas a la fiesta, tú permitías que todo lo que pasara ahí, hasta si te ponías borracho, te encuerabas o lo que fueran, iba a salir en la fiesta. O sea, que le tenías que atorar porque iba a salir en su reality. Ande con Changi. Sí. Si te interesa la compatibilidad con Sagitario, sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisces le encanta el drama. Estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al Aire. Señores, de regreso una hora más del programa. Buenos días. Aquí andamos al puro millón son. Y el que se encuentra también al millón ni pasadito es nuestro querido José Isaías, que nos depara la semana según nuestros signos zodiacales. ¿Están listos? Sí. José Isaías, buenos días. Hola, muy buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Amanecí bien adolorido, vale, bien adolorido de las nalgas y de la espalda y de los hombros. Es que estaba jalando así como tiendas de agua. Ya le hacía falta ejercicio, viejo. Ay, vale. Ese sí es full body workout. Me anda viendo bien, madreado. Este, José Isaías, pues, ¿qué? Se me inundó el garage ayer, pues, con Hilaria. Don Cheto, también acá también estamos inundados, pero bueno, lo bueno es que ya está pasando esto y, bueno, pues, no hay de otra, Don Cheto. Ay, ay, ay. Oiga, este, vamos a empezar con lo que nos depara la semana según nuestros signos zodiacales. Así es, Don Cheto, aquí nada más acuérdense, Don Cheto, malas noticias, Mercurio Retrógrado entra pasado mañana, entra el miércoles 23 de agosto y sale hasta el 15 de septiembre. Para la gente que no sabe, Don Cheto, les recordamos, Mercurio Retrógrado afecta en las comunicaciones, lo que hablamos, lo que decimos, cómo lo expresamos, y hay muchas peleas y rompimientos y alegatas. Entonces, hay que tener mucho cuidado entre el 23 de agosto al 15 de septiembre. Y ahora vamos a ver los horóscopos en qué área nos puede afectar según nuestro signo. ¿Qué le parece, Don Cheto? Adelante, ¿en qué área nos puede afectar el Mercurio Retrógrado según nuestro signo? Pero nos va a afectar porque son comunicaciones, viejo. ¿A ti no ya le afectó? No, no. Sí, a ti te ha afectado con cómo comunicarse. Si no, de haber nacido con Mercurio Retrógrado. Vamos a empezar con... ¡Aries! Así es, comenzamos con Aries. Este Mercurio te va a afectar a ti en el área sentimental. Vas a andar en este tiempo sin ganas de complacer a nadie. Vas a andar sintiéndote raro y en momentos tristes. O sea, vas a estar con el ánimo alto, luego bajo, y vas a andar como una montaña rusa. Y también esta semana debes de dejar a un lado todos los miedos, que no debes de temerle a nada porque todo saldrá a tu favor. Entonces, ya sabes cómo te va a afectar Mercurio Retrógrado. Y también sabemos que esta semana te va a ir muy bien, mi querido Aries. Bien, bien para los amigos de Aries, con el Mercurio Retrógrado. Seguimos con Tauro. Tauro. Así es, para los de Tauro, Mercurio estará afectando en tu lado espiritual y en tu fe. Estas son las dos cosas que no debes de perder, Tauro. Ahí es donde te va a afectar. Vas a estar pensando en cosas de si estás separado de la... De la lado espiritual, te hace falta acercarte en el lado espiritual. Todo lo que tenga que ver con espiritualidad y con fe, ahí es donde te va a estar afectando, te va a estar dando guerra. Todas estas, entre el 23 de agosto al 15 de septiembre. Y esta semana va a ser muy favorable para expandir tu confianza, tu fuerza y tu poder, mi querido Tauro. ¡Oh! A Tauro le va bien, Nicelona. Claro que sí, pero hay que trabajar en nuestra fe y nuestra espiritualidad. Vámonos con Géminis. Así es, para los Geminianos, bueno, este Mercurio va a estar afectando doble, o sea, va a ser una afectación doble para mis Géminis en la comunicación. Como ya dijimos, a todos nos afecta en el área de la comunicación, pero en Géminis doble le va a afectar. Así es que debes de ser muy claro con lo que dices, como lo expresas, si no vas a terminar en una gran discusión o en un gran problema, Géminis. Y esta semana vas a andar con energías muy agotadas, va a haber mucho movimiento. Más vale que le bajes al ritmo, porque si no, al final de esta semana vas a terminar agotado y algo estresado, mi querido Géminis. No, amigo Géminis, entonces puede que si no se cuida le va a dar mucho estrés por el Mercurio retrogrado. Le va a dar doble. Vámonos con cáncer. Así es, para mis cancerianos, bueno, esta retrogradación afectará en tu entorno social. Mucho cuidado, ya que podrías tener ahí conflictos con algunas personas que tú convives, que pueden ser desde familias, compañeros de trabajo o conocidos. Si hay algo que no te parece, ignora la situación. No vale la pena alegar. Ignora, pásala y no trates de justificar ni trates de alegar porque vas a salir perdiendo. Esta semana va a ser de mucha inspiración y vas a traer en mente cosas que quieres realizar en un futuro. No las ignores, ya que podrían ver triunfos más adelante. No ignoren las cosas que trae en mente porque ahí pueden estar los triunfos venideros. Seguimos con Leo. Así es, para todos mis Leo, este Mercurio te va a afectar en el área de la tranquilidad. ¿Qué significa esto? Durante este periodo vas a andar muy inquieto, muy imperativo, no vas a saber, vas a andar de un lado para otro. Lo que te dicen los astros es que le bajes a ese ritmo, ¿ok? Porque si no, vas a terminar muy seriamente con problemas de salud en esta etapa. Y esta semana, donde debes de poner mucha atención es en los sueños, ya que por ahí te van a revelar información importante que te va a servir para tomar decisiones. Así es que, Leo, ya sabes lo que te espera Mercurio Retrogrado y ya te están diciendo cómo te va a ir en esta semana con esos sueños. Ah, bien, para los amigos de Leo. Presta atención a sus sueños. Vámonos con Virgo. Bueno, a los Virgo, la retrogradación de Mercurio te va a afectar en tu autoestima. No te enfoques en tus defectos. Tú no eres el único. Recuerda que todos tenemos defectos. Mejor lo que debes de hacer, Virgo, en este periodo es enfocarte en tus cualidades y en tus virtudes, ¿ok? Que no te importe lo que piensen los demás. Enfócate en ti. Y esta semana, donde debes de trabajar, son en cosas que aumenten tu autoestima y tu seguridad, Virgo. Entonces, este tiempo de Mercurio Retrogrado, trabaja en cosas que aumenten su autoestima. Exactamente. Libra. Libra. Para los libranos, Mercurio te va a afectar en tu bolsillo. Aguas, eso sí, ese bolsillo. Todo lo relacionado con dinero. Pero así es que el área más afectada, como dicen por ahí vulgarmente, va a ser en la marmaja. Todo lo económico, lo financiero. Y esta semana te recomiendan los astros que te conectes contigo mismo y esto te va a despejar muchas dudas que tienes. Entonces, no preguntes a nadie la opinión. Tú qué piensas, qué me aconsejas. Mejor conéctate contigo mismo y tú mismo vas a tener las respuestas para todos. Son contigo mismo en este tiempo de Mercurio Retrogrado para que ya sepa las respuestas, porque las respuestas están en ti. Escorpión. Así es, continuamos con Escorpión. Bueno, Mercurio Retrogrado para todos mis escorpiones le va a afectar en dos áreas. En el área del estudio o en lo laboral. Si estás estudiando, ahí te va a fregar. Y si estás trabajando, va a ser en el área laboral. Ten mucho cuidado porque podrías cometer algunos errores en estas áreas, pero lo peor para mis escorpiones sería por despistado. Así es que ponte atento en el área laboral. No trates de pensar en muchas cosas porque después no vas a hacer nada y ahí vienen los errores y de ahí se van a agarrar. Eso es para Escorpión. Y esta semana para ti, Escorpión, muy favorable para hacer trámites de documentos o algunos pendientes que traes relacionados con firmas o papeles. Muy bien. A poner atención en los papeles. Cosas que tengan que ver con firmas y papeles. En tu trabajo. No te distraigas. Sagitario. Continuamos con Sagitario. Mercurio Retrogrado te va a afectar en lo familiar. Mucho cuidado con problemas con tus seres queridos. Mejor cállate, no arregles cosas y no opines donde no te preguntan porque si no vas a complicar las situaciones. Esta semana, en los próximos días, andarás muy sentimental. Sácalo lo que traigas dentro, ya sea hablado o llorando, Sagitario. Así es que ten cuidado y mejor relájate y a sacar esos sentimientos que traes por ahí guardados y te da miedo sacarlos. No le barras, Sagitario, saque los sentimientos que trae dentro, si no se me va a agüitar, gacho. No tiene nada de malo. Vamos con Capricornio. Capricor. Para mis capricornianos, don Cheto, les va a afectar Mercurio Retrogrado en la expresión, en la forma que se expresen, en la forma que utilizan el tono de voz. Ten cuidado porque de esta manera es donde los demás pudieran agarrarse para enojarse y para empezar discusiones. Entonces, recordemos, don Cheto, que una cosa es tener una mala comunicación y otra cosa es de qué manera o en qué tono utilizamos nuestra comunicación. Entonces, Capricornio, checa ese tono de voz, checa esa intensidad de voz, como lo dices, para que no tengas problemas. Ok, que me di nuestra actitud al decir las cosas, Capricornio. Exactamente, Capricornio. Acuario. Acuario. Para todos mis acuarianos les va a afectar en la puntualidad, organiza tus tiempos para que no llegues tarde a trabajos, entrevistas, y también te va a afectar en la salud. Aguas con los acuarianos, doble afectación en lo que viene siendo salud y en lo que viene siendo puntualidad. Y esta semana es donde te va a afectar y donde debes de poner mucha atención es todo lo relacionado nuevamente con la organización, don Cheto. Entonces, Acuario, esa organización de tiempos va a ser tu talón de Aquiles en este Mercurio Retrogrado. Y Acuario, organice su tiempo porque ahí es donde está lo malo de usted que no se organiza. Exacto. Finalizamos con Pisces. Para los piscianos les va a afectar en la paciencia, don Cheto. Van a andar, mírame y no me toques, no van a ser pacientes. Van a ir a un restaurante y si no los atienden en cinco minutos ya les arruinaron la comida. O sea, todo lo que tiene que ver con paciencia es donde le va a afectar a mi lado pisciano. Así es que es muy buen tiempo para trabajar en lo que viene siendo la paciencia, Pisces. Le voy a decir a mi comadre la güera y a los dientoticitos que les dejo el cuarto de lado porque mientras esté Mercurio Retrogrado para que no aguanten al chino. No aguanten. Yo creo que ya empezó desde el fin de semana. ¿Por qué, Vale? Sí, de hecho ya empezó, la presombra ya empezó. La presombra entra cinco días antes de que ya entra directamente Mercurio Retrogrado. Entonces, si entra el miércoles, ya cuenta cinco días antes y desde ahí empieza la presombra. Entonces ya empieza a afectar. Con razón, Diego. Con razón ando como ando. Ay, yo pensé que era la menopausia, pero no. La andropausia. Ah, la andropausia. Con esto finalizamos. ¿Cuáles son tus redes, bebito? Sí, bueno, José Isaías es soterista. Todas las redes sociales, ojo, mucho ojo por ahí. Se están haciendo pasar por José Isaías. Abrieron una página. Oye, sí vi la página. ¡No manches! Así es. Están utilizando fotos mías, mis frases, todo. Hasta la foto de mi perra la tienen ya ahí. Entonces, ahí están pidiendo que se comuniquen a un WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp. Esos son charlatanes. Lo bueno que, ¿qué creen? Ya se levantó una denuncia. Ya están investigando porque eso es felonía. Ya estamos trabajando en eso. Pero para que no caigan en que les saquen dinero, les sean por ahí, les hagan de chivo los tamales. Todo lo que diga José Isaías es soterista oficial, que sea en Facebook, no soy yo, es alguien más. Así es que yo no tengo WhatsApp, yo no tengo money order ni nada de eso. Entonces, sigan nada más José Isaías es soterista, cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Qué bueno que lo aclara José Isaías porque ha habido últimamente y tantas dimis y diretis. No andaban diciendo que la Ferrari iba a ser a reemplazar a carne en el verano allá del buen, la mala es feo. Ya tiene la Ferrari y tú ya se deslinda. El cuerpo y la cara lo tiene. Lo tiene. El problema es que no habla. El de... Nomás se ríe. Sí, de ahí, pero... Por eso soy mala. Sí, sí. A ti que esto sí cabizas. Gracias, José Isaías. Se vuelve a regresar. La mala de dónde es que... Oigan, oiganla para que vean. Don Cheto, al aire. ¡Sí, señores! ¡Muy chicos, después de la hora! ¡Chavalada! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tiene? ¿Me compro un chango? ¿Un chango? ¿Un chango? Ay, estúpido. ¿Un chango? ¿Cómo un chango? Look, they're so cute. Oh, ¿cómo de mascota? Yeah. ¿Quieres ser como Frida Kahlo traer ahí su mono araña? Quiero traer mi mono aquí al lado. Es más porque ven cosas ustedes. Tú tienes mono y araña, hermano. Es tener una mascota. No, no es juguete. No es juguete. Es una cosa de estar al pendiente allí de los animalitos. No, nomás es moda. Yo no lo quiero por moda, yo quiero... Oiga, don Che. No te cansas con todos los changos que has tenido. No, los que has escogido a lo largo de tu vida, hija. ¿Qué pasó ahí, enfadoso, Tommy? Oiga, platicamos hace algunas semanas de las cosas que no nos gustaban de México. Ajá. Los yarizazos. Los yarizazos. Que el gabacho es... Todo su plática es del clima. Oh, my God, it's so hot. It's gonna be tomorrow. Oh, no. Pero la verdad, toda la plática es perro clima. Como que el clima es la pequeña plática que te engancha a pláticas más allá. Small talk. Pero todo mundo, tú platicas, vas a una marqueta y... It's hot, ha. It's raining. Todo es alrededor del clima. Y es coja. Como que no tienen otra plática, güey, ya, vale. I'm platicando de otras cosas. Y a mí que me cae recuerda la plática pequeña. ¿Cómo se llama? It's so chilly. Yeah. Pues no sé ustedes. I'm saying, oh, you're so cute. Ah, thank you. Ay, ¿cuál es que el perro te dice eso? Ay, chen, no, mire. You're so cute, le dicen you're so cute. ¿Qué era un texto? You're so handsome. I give you a number, like, no, soy pesado. Ah, Sam, baby. ¿Qué perro te dice? No vale a ti, ¿qué, güey? Bueno, este, el tráfico. Ay, pero el tráfico es en México. No, Guadalajara es muy traficosa también. La Ciudad de México, Guadalajara, a todos lados ya es traficada. Bueno, ¿qué más? A ver, empieza tú. ¡Odio! El perro chile. El chile. Ah, a mí me gusta harto, fíjate. ¿Cuál chile? ¿El chile? No entiendo. ¿O tú ya te vas a lo culinario? ¿Cuál es el chile? El chile, el chile, el chile. ¿Qué es eso? Es carne molida con chile, con frijoles. Como el chile dog, así que le ponen el chile dog. Ay, es una vasca de borracho. A mí sí me... Ah, no, chiquititos. No, guadalajara. A mí me gusta, no de todos lados, pero me gusta el chile. No, no. Hasta yo hago en la casa... No, no, no comen chile face. Chile face. No, no, a mí sí, eso sí me hace una vasca de borracho. El chile, en chile, en hot dogs o las hamburguesas. ¿Cómo se llaman las hamburguesas que le echan chile? ¿O chile en hamburguesas? No, güey, yo, hay un lugar de pura hamburguesa con chile. No, Arby, se llama... Ahorita me va a decir la raza. Yo ahora tengo una que me choca, son dos. Bueno, también es parte de la comida. Porque siento que en sí no tienen una cultura culinaria como los latinos, así, en sí, aquí los anglosajones. Pero no me gusta el corn dog y no me gustan los pretzels, güey. No, no, no. Tampoco güeyesa, Don Cheto. Ay, sí es cierto, perdón. No, yo no, lo tomé como güey, lo tomé nomás como una expresión fresa. Sí, 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 perdón, perdón. El corn dog, yo sí te lo como. El corn dog, todavía existe en el mall el de los corn dog. No, el de los corn dog. Eso me gustaba con harta mostaza a mí. Estaba más en el sirreteado. Pero el pretzel... Tomis. El Tomis, el Tomis es el de las hamburguesas con chile. El pretzel... Se me hace muy... Si, ah, ya, aquí alguien compra y me da un pedazo, sí. Pero yo de ir a comprar pretzel, no. ¿No se le hago a ese a ogón? No, están peor los pretzels. Bien a ogón, no manches. Yo sí compro mi caja de pretzels, la tengo en el congelador y las mañanas cuando no hay nada... Condos, están peor los condos. Está bien. ¿Qué no le gusta esta? Bueno, usted está... A mí no me gusta Estados Unidos que para todo tienes que hacer cita. O sea, inclusive para visitar a tus amigos, todo... O sea, es como... Nos vemos el 24 de septiembre. No manches. A las dos de la tarde. O sea, es como... Sí, tiene razón. 24 de septiembre. Allá en México tú llegas a casa de alguien y... ¡Ey, pásate! Están tirados ahí en el sillón y siéntate. ¡Uh, aquí llegas tú a alguien así de descuidada y caída! ¡No, abra la puerta! ¡Qué irrespetuosa la gente que llega sin avisar! ¿Cómo llega? ¿Qué se molesta más si llegas? Sí. A mí no me gusta que lleguen sin avisar. ¡Ah, no! Yo el viernes le dije, estoy a la vuelta de tu casa. ¿Qué, qué? Le dije, estoy a la vuelta de tu casa, vamos a comer. ¡Ay, no! Mi mamá ya trajo comida. Así ya se agringa... Agringadísima. Pero le dije al estúpido, le dije, pero cuando termines de comer, puedes pasar a la casa. Si yo no te dije estupidísima, me dijiste, no, es que me tengo que ir al aeropuerto. Así me dijo. ¿Qué más te gusta? Pero esta vive al lado de mí, según también la razón. ¡Ay, no, no, no! No, vive al lado de ti. Vive como 20 minutos en otra ciudad. En el hierro. A mí no me gusta. ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está! Ahí te va. La comida mexicana en Estados Unidos no me gusta. No, hay de todo. Sí, lugares buenos. Ahí te va. Bueno, voy a ser más específico porque tienes razón. Creo que estoy generalizando y es muy peligroso. La comida mexicana, entre comillas, que es... Que le echan... Sour cream. Creme agria. Sí. Y queso así. A toda la comida mexicana le echan crema agria. Y queso amarillo así. Crema, queso, frijoles y arroz. Y queso... Toda cosa que tenga crema agria. Y queso rayado, amarillo. Sí. Bye. Vasca de borracho. No es mexicana, para empezar. A ver, Antonio González, saludos desde Utah. Cosas que no me gustan en Estados Unidos, las tortillas. Así está, mira. Nunca la di que yo... Mira, vale, me puedo, es que no quiero... No, diga. Pero el otro día habría unas. ¿Cómo se despedazan? No quiero decir la marca. Sí, dígala. Pero tiene la marca de un Estado de México. Se despedazan las hijas de la tiznada. De Guerrero, no. Yo dije tortillas campechi. No, las... ¿Mirás cómo se despedazan las Guerrero, vale? O soy yo, se quebró mi enquebradiza. Están como mis sentimientos bien frágiles. Bien frágiles las huellas. Sí. Tú agarras una tortilla y se quebra. Y me da un coraje. La vas a voltear y se quebra la güey. Dice Rubén Chávez, justo hablando de comida, dice... A mí no me parece nada más falso que Taco Bell, Del Taco y Chipotle. Eso no es comida mexicana. Pero Chipotle está perro. Sí, a mí sí me gusta, pero no lo considero mexicano. No, no, mexicano no es. Pero aquí el detalle no es que sea comida mexicana. Aquí el detalle es que no esté bueno. A mí, por ejemplo, Chipotle está bueno. Sí, pero Del Taco y Taco Bell no me gusta. Porque la gente lo considera, los americanos piensan que sí es como mexican food y la neta no es un Del Taco, un Taco Bell o Chipotle, pues... El Chipotle aguanta. Por eso, pero no es mexican, mexican. You could kind of make a mexican and you want to. Pero cuando perras en México hacemos bowls. Pero tal bowl está chido. No, está chilo, o sea, el sazón está chido, pero no es mexicano. O sea, en México no tenemos un bowl donde... El sofrito está bueno, me gusta el sofrito. Ya, es nice. Dice Alejandro Lara, no sabe qué gordo me cae y cómo me ha costado hasta el día de hoy acostumbrarme después de años y años de vivir aquí. Sus perras, yardas, millas y Fahrenheit. ¿Quién les dijo? Yo también. Chocala, ¿cómo se llama mi compa? Alejandro Lara. Y lo peor es que el mundo usa todo, el sistema métrico es el mismo, nomás aquí no. Centímetros, Celsius y... Sí. Y aquí yardas y qué es aquí, güey, y aquí Fahrenheit y yardas y... ¿Qué es? Yo nunca he sabido, ¿vale? Yo pongo un alarma en la construcción. A ver, no fue nomás por eso. Ay, pero ahí... Ahora, yo ya me acostumbré más a eso que cuando me preguntan en México cuánto pesa, no, 100 kilos. Ay, sí. Yo ya no me acuerdo. Sí, claro, porque pues a la tierra que juegues a lo que vieres, de malo se diría que tuvieras como yo que no se acopla. Pero también el sistema métrico, también yo estoy ahí con mi compa. Tengo una de Eddy, ahora les dice, en Estados Unidos me cae gorda las famosas Cárens, esa gente que se siente arriba de la ley y además racistas y luego, luego le quieren hablar al manager por cualquier pex. Eso también ya hay en México. Las Cárens, ya hay en todos lados. Ahora... Ayer les dijo a la ladies, no sé qué. Lady... Nos quejamos de que Yaritza dijo que en Estados Unidos, que en México es un ruidazo. Y aquí también, a las 7 ya anda el yardero, el vecino. También aquí hay ruidazos, güey. Rogelio Roy. Ah, sí, esa es la que yo iba a leer. No me gustan las fiestas de los güeros. Aquí la hora de recepciones de a las 3. De 3 a 7, ¿y a las 7 ya? ¿Y a las 7, 8 y a tu casa? Oh, siedad. Hoy hay mucho latino que ya está agarrando esa mañita, güey, ya. ¿Verdad que sí? Sí, ya también ponen así fiestas de dos horas y... Ay, mi hermano. Sí, la comida es de 6, de 4 a 6. Y ya llegaste a las 6 con un minuto y ya no hay nada. A ver, ahí te va, una. Dice por acá, que nunca hay estacionamiento. Bien, eso sí, cierto. A mí esta va parecida, dice. A mí me cae la gente, la gente, Doña Calles. Dice, ponen un carro, lo estacionan. E incluso cuando se van a ir en ese carro, mueven el otro, sacan el otro. Y ponen otro carro en ese lugar para... Ahorita yo traigo un problema ahí con el vecino. Nomás que no se la quiero hacer de edad. No se la quiero hacer de todo. Pero mira, el vato tiene una rafla en frente de mi casa. Obviamente acepto una cosa. La calle no es mía. Sí. Y por ley, la calle en frente de mi casa no es mía. Aunque uno crea. Uno se la adjudica. Pero no es de uno. ¿Sí sabían eso, Edad? La gente se puede estacionar en frente de tu casa. Y no puede ser nada. Y no es tuyo. No. Mientras no te bloqueen el driveway. Pero el vato tiene cinco carros, ¿vale? Cinco. Entonces a mí se me hace como que también se la restira. Porque curiosamente del vecino de al lado, que es gabacho como él, allá no se le parquea. Se le parquea al más menso. ¿Quién es el más menso? Yo. Esto es como que digo, no se la voy a hacer de jamón, pero no me gusta, no like. ¿Verdad? No like. Tomás, no diga parquea. Estaciona. Hable bien. Ah, oh my God. Así hablamos. Sí. Por cierto, otra cosa que no me gusta, los pochismos. A ver, ¿cómo cuáles, señor? Todos. Parquea. En tu casa, ¿cuándo decías? Ay, voy a cuitear. ¿Cuándo, perras? Decías en México. Estoy mapeando. ¿Cuándo te oí escuchar en México? Ay, estoy mapeando. Pues sí, es que acá se dicen mapeando. ¿Vale mapeando? Cuitear, parquear. Aspirar, le dicen. Baquear. Baquear, le dicen. Baquear. Baquear. Bando, perras. Hazme el favor. Púchale. Ay, hija. A la marqueta. Púchale. Ay, te hablo para atrás. Ay, te hablo para atrás. Ay, no. Eh. Ay, no, yo sí soy así. Yo también. Yo también. Chocala, hacemos poche. Ay, sí, pero ella no se ha aquí, don Cheto. ¿Usted vivió más de la mitad de su vida ya? Por eso ya estoy, ya estoy michi micha. Ay, no, yo ya me acostumbré a los pochismos. Héctor dice, yo me voy a chinar, pero yo odio que en Estados Unidos no les puedes dar mordidas a los policías. Esa es la perra, esa es la perra. Sí puedes, pero vas al botiquín. Este, dice don Cheto, a mí no me gusta que celebren el 5 de mayo aquí en Estados Unidos. Ok. Sí, es que sí hacemos un desbarajuste para el 5 de mayo, ¿verdad? Pero eso qué. Ellos, nosotros no. Sí, o sea, acá es como que el gran, ay, el 5 de mayo. 5 de drinko, 5 de drinko. 5 de drinko, ok. Tienen buenos especiales en las margaritas. Lo que más me cae gordo es la gente. ¿Qué, qué? De aquí que llega a Estados Unidos y empieza a comparar el estilo de vida de, ay, la comida de mi rancho. Ay, es que la vida en mi rancho. Es que la comida de aquí no es como allá. Ah, me repuna. Pues obviamente es diferente. Ítsel dice una muy buena, dice, que aquí para cualquier cosa que necesites rápida, tienes que manejar cierta distancia. Si te falta un jitomate, ya te fregaste. Tienes que desviarte mínimo 15, 20 minutos de tu casa a ir a agarrar un jitomate. O sea, no hay tienditas aquí de, ay. Pues si te vas a la área latina, sí. Y la área gabachona sí es un rollo. Raúl Sandoval dice, a mí me molesta, me castra que hablen spanglish. O hablan español o hablan inglés. Oh, pero es que ya aquí, ya, ya, aquí ya es así, vale. No sé por qué te molesta. No sé, you get bothered, no sé por qué. Así, ya, sí, we speak así, ya. I'm sorry for you. I'm sorry for you, my friend. Oh, pues sí, hay muchas cosas que no nos pachala. Ya nos tenemos que ir, ya. Ya nos tenemos que ir, ay, ya, entonces. Nos duró muy poquito el gusto. Pues sí, pues. Pero ahorita regresamos, no se vaya, porque regresamos para atrás. ¡Ay! Si estás lleno de tickets, cometiste una infracción, manejaste alcoholizado, o de plano por algo te quieren meter a la cárcel. No te puedes perder los consejos de nuestro apogánster. Gonzalo Sanzores en Don Cheto al Aire. Señores, ahí hay agua y más abajo hay lodo, 49 después de la hora. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo Sanzores de la Liga Defensora. Para casos criminales, déjeme decirle que usted... ¡No estás solo! ¡Gonzalo, está contigo! ¡Chalo, cómo estamos! Muy bien. Ahorita en la casa no hay lluvia. Ahorita ya vamos al trabajo. Estamos abiertos porque siempre hay necesidad de ayudar a la comunidad. Yo sé que en California ahorita está bien duro, pero mira, aquí estamos para apoyarlos y ayudarlos en cualquier situación. Por favor, no tengan miedo. Yo sé que está duro, pero aquí estamos para apoyar. Bien, Chalo. Gracias a la Liga Defensora que nos empresta Gonzalo. Recuerde que para casos criminales ahí se pintan solos mis compas de la Liga Defensora. Chalo, pregunta rapidita. ¿Qué pasa si yo manejando con estos aguaceros le pego a un carro y me doy a la fuga? ¿A qué le ando yo tirando por andar huyendo de la escena? Mira, es chocar y huir. Y todo depende en los daños que causas. Si alguien chocó y nada más le pegaste por atrás y nada, nada grande, es un delito menor. Tal vez no hay cárcel, pero hay multas y tienes que arreglar eso, pero es un delito menor de cualquier manera. Ahora, si la persona fue a la cárcel, digo, al hospital, o dañaste el carro de esa persona, ¿ok? Eso puede ser una felonía. Y una cosa que también les quiero decir, vamos a decir, Don Cheto, que estás manejando y tú chocaste solo entre una pared, ¿verdad? Y te fuiste todavía a chocar y huir. Y vamos a decir que usted se tuvo que ir al hospital. Eres tu propia víctima. Y tus propios daños pueden resultar en los cargos que te pueden dar en la corte. Oye, pues entonces, porque luego la raza pues le pega a alguien allí un resbaloncillo, esto y lo otro, y te quieres pelar tú nomás tú según por, porque por hacerte el vivaracho, y al rato te andan viendo ahorita no te le escapas tú a nada. No más le digo a la gente. Tiempo de crisis, tiempo de crisis pueden aumentar los cargos. Como no se se acuerda en el tiempo de la pandemia, cuando hiciste ciertos crímenes, ¿ok? Era tiempo de crisis y elevaron tus cargos. O también, hoy es un crisis, ahí es un crisis. Tú chocaste, te pueden poner esos cargos adicionales por el tiempo que estamos nosotros ahora. Chalo, pregunta Eloy del Bosque. Mi hijo pegó en un estacionamiento con otro carro. Tiene 17 años y no tiene licencia. Apenas va a tener la cita. Llegó la policía. ¿Qué me espera? Espera multa, pagar. Ahora, ¿se fue o nada más se quedó ahí esperando la policía? No, sí llegó la policía, sí llegó. Ok, pues le van a mandar un tiquete, no licencia. Le pueden quitar la licencia por un año mínimo, ¿ok? Y es todo, ¿ok? Porque se quedó, ¿ok? Se quedó, es un accidente. ¿Pero le van a quitar la licencia a Eloy o a su hijo? Porque su hijo no tiene. Ah, pues a Eloy no se la pueden quitar. Yo no estaba manejando. A los papás no. A los papás lo que le van a hacer es van a ser responsables por los daños, punto. O no le van a quitar la licencia al papá. Pero lo que pasa es cuando hay un menor de edad, los dan los mismos cargos a los papás. No porque les van a dar los cargos, pero son responsables que los niños vayan a la corte, ¿ok? Eso sí, él ganó un tiquete también. Era nada más para que se asegure que él llegue a la corte con su hijo. ¿O sea que no lo va a dejar ir solo al Morro, Edad? No, 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 no. No puede ir todo, ¿no? Para que sí los encierra los dos. No, no, no. Estoy jugando, vale. Ok, tengo ya unas preguntillas más fuertesonas, Chalo. Creo que esta ya la habíamos hablado la semana pasada, no recuerdo si o si no. Pero la están preguntando. Dice, Gonzalo, ¿qué hay de cierto que arrestaron a unos latinos de lo del robo de Glendale y a qué se enfrentan las personas? Este es machismo y que pregunta, pero cortaría bien. ¿Se arrestaron a un vato y una morreda? ¿Se acuerda que le dije en la noticia que llegaron a dos? Bueno, uno seguía prófugo. Sí, los arrestaron a los dos, ¿ok? Y ahora lo que están enfrentando es todo el dinero que robaron, la cantidad, el valor, lo van a usar en su contra. Y esto, mira, nos olvidamos de lo que pasó en Glendale. En Glendale es donde empezó todo. Y después se fue a los de Topanga Canyon y los demás. Empezó todo en Glendale. Están tratando de poner un caso donde todos están juntos, todos esos casos, ¿me entiendes? Esos robos. So, lo que se está enfrentando, si pueden poner que todas las tiendas están juntas y es lo que quiere hacer la fiscalía ahorita, él puede ir a la cárcel mínimo dos años. Y la mujer no tenía record, el hombre sí. So, si él tiene un record, ¿ok? Donde hay robo o cosas así, o está en probation, ¿ok? Su sentencia puede subir más. Ahorita el problema que está pasando con la comunidad es que, mira, en el condado de Los Ángeles, ¿ok? Si tu caso no es violento, te dejan salir de la cárcel sin fianza. So, obviamente, cuando alguien no tiene el dinero para pagar fianza, tiene que esperar en la cárcel hasta que vea en el juez. Pero el condado de Los Ángeles, como hay tantos arrestos, si no es violento, ¿ok? Si no es violento el crimen, te van a dejar salir por tu palabra. Y lo que está haciendo en este caso. Y la comunidad está un poco molesto porque, obviamente, saben esas personas cómo están robando. ¿Entiendes? Si ves todos los videos, nadie está atacando a nadie. Nadie está yendo con armas. Nada más entran, roban y se van. So, las personas dicen, porque no están haciendo nada, es por eso estos crímenes están pasando. Pero le voy a decir algo. Solamente porque lo dejaron salir por su palabra, no dice que no lo van a juzgar en la corte. En la corte no va a tener que defender y mostrar sus evidencias en su contra. Ahora, si ese señor solamente era lo de Glendio, la policía tiene que mostrar que él era parte de los demás. Porque si no, solamente le van a dar los cargos de Glendio, ahí va a morir su caso de esa persona. Ok, te dice por acá, don Cheto, ¿cómo estás? Siempre escucho a Gonzalo. Nunca le había hecho una pregunta, pero esta que le quiero hacer, ojalá se la haga. Ok, está bien. Isa, pregunta Isa Martínez. Por ejemplo, el caso del abusador de la niña de Texas que la violó, ahí, que la violó a todo. Esos abusadores, ¿qué les pasa en corte? O sea, una violación de menores, ¿es cadena perpetua o qué es tú, Charlo? ¿Cómo está ahí? Casi por pura curiosidad. Son casos duros y, mira, un poco delicados, pero voy a ser sincero, así es lo que pasa. Depende qué son las acciones. Y vamos a hablar un poco gráfico, pero es lo que están preguntando. Si hay sexo con un menor de edad, ahora eso puede servir en la cárcel si la persona tiene menos de 14 años. Si la persona es menos de 17 años, cambia de 14 años, digo, de 10 años en la cárcel hasta vida en la cárcel. Ahora, si nada más la tocó, la tocó por encima de su ropa, la sentencia es menos, son 2 años a 10 años. Pero si le tocó abajo de la ropa y nada más le tocó las partes, eso es más elevado, son 5 años a 15 años. Todo depende en qué es las acciones que causaron. Y también, si le manda textos, por si le están mandando textos a un menor de edad y sabe que es un menor de edad, también ahí hay cárcel. Pero más que eso, cuando ya salgan de la cárcel, si es que salen de la cárcel, esas personas tienen que registrarse como sex offender el resto de su vida. En la área donde viven, se tienen que registrar y ahí van a determinar si esta persona puede vivir en esa área. Y si hay escuelas o parques en esa área, no van a poder vivir. Tampoco pueden estar ahí. No le digo que vivíamos en unos apartamentos y había un vato ahí, un viejillo ahí, un viejillo ahí, carcamán, así, bien malhumorado el güey, vale. Bien malhumorado. Antes de vivir donde vivimos ahorita, estaba chico en mi morro, estaba chico este encarnación, tendría como unos veintiferias, yo como unos veintiferias. Chico. Bueno, pues chico, pues, y el vato dice, entonces ahí es un viejillo y nos hablaba, nosotros vivíamos en un departamento, y él vivía enfrente de nosotros, en el departamento de nosotros, pero arriba, y siempre andaba así como malhumorado, nunca saludaba el güey carcamán. Y un día no llegó esta encarnación de la escuela y que el vato era sex offender. No manches. ¿Y cómo sabía? Porque creo que en la high school se metieron a la página y que decía sex offender y ni yo aria. Y bolas que sale ahí en nuestra dirección y la foto del rujo. Del viejo. ¿Eh? Con razón andaba de oro con su cara de... Ey, pela ticarná, no vaya a ser que... Sí, sí, y por eso nos movimos desde el departamento. Adelante, Giselle. Qué raro. Oiga, este... Gonzalo dice, mi esposa dio un golpe por atrás, pero no fue nada grave. Se le sumió un poco el bumper al otro carro que ella golpeó, dice ahí, el de nosotros nada. Mi pregunta es, me llegó una carta del DMV, ¿tengo que llenarla y enviarla? ¿O qué significa? Sí, cuando llegue algo del DMV lo tienen que hacer. Porque si no lo hacen, eso puede causar que obviamente estás ignorando la ley del DMV. Y acuérdense que la licencia no es un derecho, es un privilegio. Si usted lo quita en el DMV por no contestar, es porque no lo hiciste. O sea, si el DMV te manda algo, ellos están preguntando qué es lo que está pasando. Porque si no reportas, usted puede perder su licencia. Chalo, gracias por estar con nosotros a la Liga Defensora también. El número de la Liga Defensora, Chalo. Ya saben, cualquier caso criminal, DUI, manejando sin licencia, casos de droga, casos violentos, casos sexuales, orden y arrestos, cualquier caso criminal, cuenta con la Liga Defensora. Llamo inmediatamente al 888-848-1414, 888-848-1414, y acuérdense que no están solos. Gracias, Gonzalo Sanzores. Si tiene usted problemas de casos criminales, llámele a ellos. Mis amigos de la Liga Defensora, 888-848-1414, 888-848-1414, la Liga Defensora, 888-848-1414, y acuérdense que no está solo. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Señores! ¿Algún borracho que está escuchando? Repórtese a cabina, porque ahorita mi compa... ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Gerardo El Vierri Coronel anda buscando borrachos! Aquí somos dos, Jerry, la Giselle y yo, ¿eh? Somos muy borrachos. Ah, bien, ¿y no les da cruda? Bueno... ¿Asaida entra la curva? No, a mí no. Así te entra. No, no, no. Prendido ya la barra. ¿El chino estará muy seguro? ¿Por qué lo afirma con tanta seriedad? Suéltala. No, es el problema que no la suelta. No me invitaron, no tuve el placer. A ver si para el año que entra. Te hubieran llevado conmigo, Jerry. Aquí ya andamos 100 puntos, consejos. ¿Cómo andan, Jerry Coronel? Qué gusto tenerlo aquí en cabina. Bienvenido y que se haya tomado el tiempo con el huracán este y que ya nos dio quebradilla, ¿no? Ya nos dio quebradilla. Pero ayer tú, Huertón. Sí, andábamos preocupados. De hecho, le comenté a mi compa Miguel y dije, oye, ¿qué onda con lo que vamos a hacer? No, no, hay que darle para adelante, don Jay va a estar. Ahí va a estar. ¿Qué es? Dices que trae unos vilesones ahorita. Sí, trae unos vilesones papagarias. Ya viste el vilesón que me eché y pues sí, está, está, está. Hay que venir, truena llueve o relampa. Oye, Jerry Coronel, pues te ando yendo muy bien, te veo ahí en todos lados trabajando y cosechando los frutos de tanto tiempo de andar picando piedra en esto que no es nada fácil que la música. Pues fíjese que, ahora sí como me gusta decir, bueno, una vez leí, dale tanta lata a la vida que la vida diga, ándale pues necio, ahí está. Y de veras que somos bien latosos, don Che, pues ya sabe cómo somos la gente allá de Michoacán, del barrio. Entonces, pues ahora sí que se ha dado la cosa, estamos bien contentos, el equipo está feliz y es lo que me gusta, no ver la felicidad de toda la gente que le ha echado con uno desde abajo y ver que pues ya nos va bien, ahora sí, un poquito mejor a todos, pues eso es una bendición, decía, pues si le echamos ganas cuando no nos va muy bien ahora que nos va bien, no, digamos que es más recio. No hombre, pues ya has colocado temas ya que se hicieron pues virales, la de qué onda perdida, la de andas valiendo un mare también y ahora con esta de se buscan borrachos que amigos borrachos que de seguro te van a caer muchos amigos borrachos. De hecho, él cree que no estuvo en la fiesta de Wendy pero cuando llegó a la banda la primer canción que le cantaron es qué onda perdida y de hecho con Wendy en el escenario entonces tu canción estuvo presente en la fiesta de Wendy. Qué onda perdida. Porque ella dijeron esta canción te la compusieron a ti, eso fue lo que le dijeron qué onda perdida y se la cantaron. ¿Cuál es la historia de esa rola mi Jerry? Pues este, fíjese que yo don Che no era muy tiktokero, no me gustaba el tiktok, mi compa Ricardo Badía que no se lo ubica el viejón me decía compa descargue tiktok, descargue tiktok, compa es que yo no me veo bailando, o sea que ese tiktikt no me veo haciendo bailes en tiktok. Entonces yo bajé tiktok y nomás por seguir el meme, por ver qué onda con los memes pero empecé a ver como palabritas, como frasecitas, precisamente esta semana estrenamos una rola con mi compa Natan Galante que se llama Alguien de aquí, que no sé si han... Ah sí, alguien de aquí. Exactamente. Alguien de aquí esto, entonces vamos a sacar esa rola y qué onda perdida salió de eso, ¿no? De qué onda perdida. De qué onda perdida y subían los memes de qué onda perdida o esto y lo otro y de un repente se me prendió el foco y dije a ver y si hacemos una rola con esto, entonces empezó por ahí, no, qué onda perdida, soy tu ex el último de todos los amores y salió la rolita como que estaba esperando ese alguien que llegara y la aterrizara nomás salió de volada, la sacamos, le pasó algo bien bonito a la canción que fue grabarla con firme y pues ahora sí que qué chido que se ha escuchado por muchas partes, ¿no? Y qué chido que le tocaron la perdida a la perdida. Sí, sí, sí. Qué onda perdida. Bueno, aparte como rola, como manufactura de canción, muy buena, Muchas gracias. La mera neta, muy buena. ¿Cuál fue la primera que te pegó que fue de tu puño en letra? La primera fue Te deseo lo mejor. Curiosamente, fíjese, este fin de semana estuvimos en Juárez y fue la primera vez que la cantamos junto con Alta Consigna, que fue a los que le pegó esa rola. Dije, vente, vamos a echar la rola, la echamos y la gente, yo creo que le gustó esa mancuerna que hicimos Te deseo lo mejor. ¿Y quieres? Pásame tu número. Porque ese es de mi compañero y coronel para los que nos abrieran. Ese es de un servidor, pero yo creo que a la que hay que agradecerle mucho, yo creo que mucho de lo que está pasando ahorita, pues es Te Felicito, ¿no? Te Felicito que salió antecito de este año, por ahí de noviembre, diciembre. Fue el preámbulo, fue la que se pegó el tiro para que que onda perdida entrara más suavecito. Estuvo bien corta venas esa, ¿eh? Estuvo bien corta venas y es que las que vienen, fíjate. Las que vienen están muy buenas. Yo creo que les van a gustar, lo más seguro. ¿Hay disco en puerta, entonces? Hay disco en puerta. De hecho, Se Buscan Borrachos fue la primera rola que se desprende de este disco nuevo que se llama Chisma del Hígado. ¿Cómo? Chisma del Hígado. Chin, 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 chin. Chisma del Hígado. Ah, me gusta, me gusta. Así se llama también la gira, entonces fue algo bien chido porque el 10 de este mes estrenamos esa rola, el 12 estrenamos la gira que se llama igual que el disco Chisma del Hígado. Chifle, sumar el... Que chifle el hígado. Esa rola, esta semana sale la segunda y si Dios quiere para el mes que entra sale este disco que pues tenemos tenemos cosas bien bonitas pensadas para hacer con él. También compones corridos y toda la cosa. También compongo corridos. Fíjese, no soy muy no soy muy de componer corridos por el hecho de que pues queremos trabajar por todo México y que andar tranquilos. Andar a gusto. Voy para Tamaulipas el mes que entra entonces todo el mundo me dijo nada, así mejor nos está yendo bien con las rolitas y si se compa cumbias le metemos cumbias pero corridos ahorita no, así también. Ahí andamos a gusto. Eso fue inteligente. Te felicito es mía también. Te felicito es mía. Y fíjese que está interesante porque ahora que salieron esas rolitas así más agresivonas me gusta decirle no sabe la cantidad de canciones que me han mandado compositores también que decían oye no me querían grabar esta rola por lo que dice las groserías tú échala para acá entonces nosotros las estamos grabando y se nos ha facilitado mucho la chamba por todas estas rolas nuevas que nos han llegado todo este montón de gente que nos está mandando todas estas rolitas que nadie las quería grabar y pues aquí estamos grabando ¿Y desde qué edad con ponis? Desde que le gusta 13, 14 años más o menos un corrido un corrido precisamente fue lo primero que hicimos pues yo vivía en Culiacán entonces empezamos a darle con el rollo a los corridos después fuimos limpiando un poquito más el repertorio y cuando empezaron a funcionar estas rolitas entonces pues qué chido que se nos haya dado por lo romántico que andamos bien contentos y campantes Sí, fíjate y curiosamente los números dicen que las personas que más consumen las rolas de dolor son las mujeres Sí Yo disfruto mucho los conciertos El 80% morras Usted sabe que para que un artista pueda hacerse mundialmente famoso a quienes más le deben de gustar es a las mujeres porque las mujeres son las fan número uno las que obligan al vato a ir al concierto a comprar los mejores lugares entonces realmente el target de los artistas son las mujeres por eso desafortunadamente a las mujeres no les va tan bien en el género regional porque tienen que pegar con las mujeres no con los hombres Exacto Con las mujeres Sí Ahí está el secreto A mí me han dedicado mucho y la de ¿Qué onda perdido? Fíjate No creo ¿Quién lo qué? Ahoritas muchachas ¿Quién lo qué? La perdido Ahí ando No estaba perdido Le toca poner en modo silencio el teléfono El avioncito Ha tenido llenos avasalladores en México y ya viene la gira para Estados Unidos Jerry Vas a estar en San José en Los Ángeles en Chicago Cuéntanos de esta gira ¿Qué va a haber? ¿Va a haber invitados? ¿Qué vas a tocar? Ya estamos Ya la presentamos en Guadalajara Hay que traer una también para acá Entonces el CHSM El Hígado Tour lo vamos a estrenar en Estados Unidos en San José Y si Dios quiere el mes que entra también estamos por acá en el YouTube Theater por primera vez Igual hay nervio por el hecho de que son escenarios ya más grandes que pisan artistas bien importantes y pues hay uno de Metiche también ¡Hombre! Entonces este vamos a disfrutar vamos a disfrutar vamos a pasárnosla bien a gusto y entonces imagínense que el día del Telmex yo terminé la borrachera a las 11 de la mañana al día siguiente ¿Cómo no nos invitaste Jerry? Ayer hubiéramos estado esta y yo ¡Ayer mi rancho! Si Dios quiere va a pasar algo parecido en este fin de semana en San José y en el YouTube Theater acá también 29 de septiembre en el YouTube Theater 22 antes en el Rosemont Theater en Chicago boletos en Ticketmaster.com porque seguro se van a agotar Sí y aparte la raza de San José viene al Civil Center el sábado 26 de agosto también para que le caiga porque anda ya anda bateando un machín mi compa Jerry Coronel después de andar ahí en su puestecito ahí vendiendo marisco pero con esa con esa inquietud que da la música da de que dale por acá dale por acá Fíjese fue curioso le comentaba compa Pepe de hecho le dije yo me retiré de la música ¿no? cuando sacamos Te Deseo lo Mejor sacamos Te Deseo lo Mejor me retiré entonces le digo compa como que la música me dijo vente espérate aquí hay algo para ti porque la rolilla pegó sin que la promocionáramos y nada ¿no? se despegó la rolilla andaba haciendo ruido entonces dije a ver pues porque está muy difícil el jale y pagan a 9.50 y ahora entonces llegamos a buscarle y resultó resultó otra vez disfrutamos un montón nos la pasamos bien a gusto andamos viajando eso sí trabajando mucho se duerme poco pero se disfruta se disfruta y luego la familia está contenta y cuando te retiras cuando tienes ese pedacito o sea grabas tú Te Deseo lo Mejor y te decides retirar ¿por qué te retiras en ese tiempo? ¿qué estaba sucediendo a tu alrededor? andaba mal pues no se daba la cosa yo decía no pues esto no es para mí desilusionado pues sí tenía como 2-3 años que había empezado la música no funcionaba el rollo estaba usando drogas tomaba mucho no andaba haciendo las cosas bien entonces no me gustó hablé con mi jefe me dice pues vente a chamele acá para conmigo acá para arriba para Washington donde el sazón está bien bueno entonces por comida no llévanos también porque queremos ir a probar allá por comida no batallaba se da no por comida no batallaba eso chiqui entonces yo estaba feliz de la vida este muy bonito fue una etapa muy bonita ¿qué jalabas allá? de mucho aprendizaje me metí a chambear en una mueblería mi papá tiene mueblerías entonces me dijo mira tópale pero vas a empezar desde lo mero bajo entonces empezamos limpiando la bodega luego empezamos haciendo deliveries de muebles y si era una friega pues estaba bueno entonces ya cuando regresé a la música dije no papita este asunto allá teníamos que subir una king size al segundo piso entonces no estaba canijo mi respeto ahorita nos ponemos de acuerdo ahorita agarras el volante también seguimos somos agentes pero ya cuando pegó la de entonces ya pero también es como que te llama la música a ver el éxito que tuvo en otro artista porque luego dijiste bueno bueno pues si pegó con otro que importa toma la rola sigue siendo mía nosotros subimos la canción precisamente ellos no me acuerdo muy bien como lo voy a medio mal contar pero yo me acuerdo que yo saqué la rolilla yo se la había mandado al manager de ellos pero como que no les gustó bueno la grabé yo la saqué y como a la semana me dice vamos a sacar esa rola ah pues sáquenla no pago nada como que era yo ya me abrí entonces yo yo estaba retirado entre comillas la sacan ellos empieza a jalar bien machín con alta consigna entonces después la gente no pues es que yo ya se las había mandado además era su hija también es como que triunfe pues que padre exactamente entonces siempre y cuando le vaya bonito yo la adoro con quien le vaya bonito ahí dele entonces la canción empezó a jalar con ellos la grabó crecer germán la grabaron en bachata la grabaron como unos 40 grupos a poco si un montón de gente hace poquito me la mandaron en sonidero que querían que si éramos un dueto en sonidero dije oye que interesante entonces siempre lo he dicho la música y más cuando es de uno si le pasan esas cosas bonitas que la graben otros artistas y que le den más exposición échenle como quiera y estamos bien amarrados con bm oye Jerry dice una de nuestras operadoras Cindy de acuarios que su canción favorita es soledad que si se la cantas porque amiga soledad tiene que no estamos complaciendo borrachas literal que no estamos complaciendo borrachas Jerry llamó a los borrachos y llegamos todos instrumento no traigo instrumento ¿dónde está? allá ya salió nunca sale de su cueva ¿eh? vas a ver ahorita que se vaya a la visita nada que placer como los papás a ver can si la pasa a estas muchachas borrachas como has estado como has estado que gusto verte como te ha ido cuéntame hay que hablar de ti pues de mi parte no hay nada nuevo te lo aseguro no te quieres aburrir yo puras penas traigo en la bolsa ya me conoces no hago otra cosa nunca hago caso de los consejos y me enamoro caigo en el juego bajo la guardia lo entrego todo y como siempre yo soy quien lloro amiga soledad apúntame un fracaso más gracias Jerry que amabilidad la tuya y tú vas a ver ahorita que se vaya a la visita son 300 dólares que se veía apúntale apúntale aquí lo dejas aquí el cheque de la quincera se queda para el desayuno te ha tocado tocar en un lugar donde te pida la misma rola una y otra vez oh como no le voy a mandar un saludo a mi compa la hernández no cual te pidió nunca en mi vida había cantado tantas veces la perdida como una vez que nos fuimos al escenario cantar con mi compa donde fue por allá por Arkansas la cantamos como unas 10 veces yo creo pero se disfrutó mucho esa noche también le dimos bien recio pero si fíjese esa rola en especial la perdida y te felicito si me la piden mucho entonces lo que empezamos a hacer fue no me gusta nunca repetir canciones en los shows pero pero la empezamos a cantar dos tres veces y la gente pues siempre cuando la pide la gente que al cabo son los que pagan por ir a verlos no pues se pone más facilita la chamba no se las canta las mismas toda la noche si quieren como no pero si eres un vato muy sangre liviana mi Jerry Coronel muy sangre liviana y eso pues obviamente viene también de la familia me imagino que tu jefe no a quien te parece más a tu mamá a tu papá físicamente y en cuanto a modos físicamente a mi papá en cuanto a modos a quien será que me parezco porque yo creo que a mi papá también pero mi papá si es muy serizón pero ya cuando se echa dos tres chéveres ya se le sales otro yo si se aliviana y que dice de que eres músico pues fíjese que es bonito porque porque ahora si que yo creo que lo que todo hijo quiere que su papá le diga no una vez hace como dos meses mi papá me dijo que está muy orgulloso de mi entonces pues es bonito es bonito eso que alguien a quien te aprecias mucho pues te diga eso claro pues que chulada saber que las cosas las está haciendo bien por eso te lo dicen porque es muy estricto el viejón entonces pues que chido mi mamá también disfruta mucho bien orgullosa también bien orgullosa además de su chiquillo y pues que bonito que bonito porque ahora si estaba ese pendiente porque soy hijo único de ellos soy cosecha única ahora si que chulada el viejón porque se separaron entonces siempre está ese pendiente pues que va a pasar con los muchachos de una pareja que se separó entonces yo creo que le dimos por el lado bueno cometimos los errorcillos pero ya los arreglamos y pues aquí andamos con la bendición de Dios echándole ganas ¿tienes dos morritos fea? yo tengo dos morritos que yo sepa dos que yo sepa dos que consejo que consejo le das a todos aquellos que quieren dedicarse quizá a la música tú cuentas ahora que subiste a dos de tirarla a todos incluso yo creo que la tiraste y alguien te dijo aquí se le cayó esto señor le cayó a ver pues ¿qué le aconsejas a esa gente que quiere buscar un sueño pero que ya se cansó ya está harto? pues que le echen muchas ganas no yo siempre fíjate yo siempre pues que le echen muchas ganas yo siempre les digo a los que andan de cantantes o quieren ser cantantes de veras quieres hacer esto ¿a qué nivel lo quieres hacer? entonces yo creo que de eso depende mucho las ganas que le tienes que echar un ejemplo nosotros yo apenas llegué ayer a Los Ángeles tenía un mes que no venía para Los Ángeles para la casa entonces igual tenía un mes que no veía mis chamaquillos eso te digo y la última vez que los vi fue como dos días y también tenía como otro mes que no los había visto entonces yo siempre le digo a mi familia hey pues yo voy a hacer esto que mis chiquillos me reclamen de todas maneras me van a reclamar algo cuando estén grandes me dijo mi papá pues que me reclamen que no estaba en la casa pero vivieron bien y estuvieron bien y estuvieron a gusto y pues también le da una chance a la mujer yo mando yo mando le digo hey cuando yo arriesgue que el refri te da igual si por eso es muy recomendado andar como por ejemplo con esposas de locutores porque pues ahí ni modo que te vaya a caer lo estás oyendo ni modo que te vaya a caer de sorpresa de hecho la guarda ya tiene bien medido al chilo mira que y el bato no va a venir tu esposo íralo está bien risa y risa la radio íralo allá está peleando con el saída a ver súbele ay bro como es que no ven el corazón que no siente señores el día 22 de septiembre en el rosmond tier de chicago va a andar allá mi compañero el 29 de septiembre en el youtube tier de los ángeles pero ahora sí ya más cortito aquí a tiro de piedra el sábado 26 de agosto en el san jose city center de san jose california gerardo el gerry coronel con toda su show cómico mágico musical ticketmaster.com ticketmaster.com para que los compren ya desde ahorita y pues un gusto tenerte por acá que esperen mucho y en el hígado muy pronto ya el disco titi titi el hígado y se buscan amigos borrachos ya en todas las plataformas se buscan amigos borrachos en todas las plataformas y alguien de aquí con mi compa Nathan Galante esta semana jueves viernes lo sacamos si Dios quiere a ver que como sería la rodilla para estrenarlo el jueves oye última pregunta musical échale se buscan amigos borrachos es la rola nueva que no te cansas de tener puro amigo borracho y todas que eres más va llenadera dice que es muy divertido porque lo invitan uno para todos lados y de repente y como todos ahí este se buscan amigos borrachos no tacaños le digo a él no tampoco no abusen dice que ahora que fui para Guadalajara nos turnamos éramos como unos 5 o 6 y cada día uno pagó la borrachera entonces así está bien haga de cuenta haga de cuenta cundina no pues a mi me gustan muchos de esas muchos de esas me gustan de repente pasa con los artistas que nadie saca nadie saca de los compas porque pues es el que trae feria los otros no como que le hacen al wey así como que se están metiendo en la mano la bolsa lentamente y como dijo un señor del rancho ya compadre yo no traigo bolsas de payaso porque el otro compadre como que se metió la mano a la bolsa pero no sacaba nada y se le escuchaba se le agarraba así así estaba con un amigo que nunca nos invitaba a comer y una vez nos traigo ganas de una machaquita no me acuerdo vamos a un campestre ya para Culiacán vamos pues raro porque nunca invitaba llegamos disfrutamos pídeme tráeme el otro pues él iba a pagar y nunca pagaba ya empezó a hacerle así a tocarse la bolsa y nomás le hizo y y y y muchas gracias por estar con nosotros que lo sigan en sus redes sociales es el Jerry con J el Jerry yo en bajo oficial exactamente en Instagram Gerardo Coronel en Facebook Gerardo Coronel el Jerry en TikTok se me hace por ahí ahí sale gracias señores gracias mi compa Jerry Coronel y ahí está ya en todas las plataformas se buscan amigos borrachos de Gerardo en Jerry Coronel aquí estamos arriba a mi Don Cheto eso que le duele la espalda por favor el que hambre tiene en Tortilla piensa el estudiado en Inglaterra es que es una palabra inglesa a ver voy a hacer una pregunta a las féminas de este equipo a ver les gustan los vatos chiqueados ay no o sea que que hablar chique bueno no voy a hacer una pregunta general tú te chiqueas con tu pareja o no yo soy bien chiquiona pero tú das también chiqueación o no eh no yo debo ser la única chiqueada ay jajaja bueno pues estoy siendo honesta o sea tú no yo no puedo llegar contigo así o sea tú no me vas a decir a mí no aquí no más puede ver una niña y eso soy yo ah no yo chiqueo y me chiquean ay tonte no chiquitique yo chiquitique a mí mi marido me chiquea a mí mi marido me chiquea a mí me chiquea a mí me chiquea a mí no me chiquea Carmela Bali ¿no? no no yo sí quisiera que me chiqueara ay no perdóname pues perdóname por ser tan frágil a ver yo pienso que una cosa es que seas cariñosa con tu vato pero como tú ya como mujer ¿qué no es ese viejito? a mí me chiquea tengo, tengo a ver pero adelante para los caballeros adelante gracias bueno ¿qué pasó? ¿les gusta a ustedes eso? yo es que yo entiendo que para los trompos son las cuerdas y que el gusto se rompe género el gusto se rompe géneros y que y que en la ¿cómo se llama? en el huerto del señor de todo hay pues es que es como todo no dijo ni a mí a lo personal a mí al señor Aniceto que estás viendo aquí presente sí, sí, sí a mí sí me coachalangaría que me ingeniera concha moñicha oh ok déjame es que en un vato no se me hace cute ¿a ti no? ¿no? no, no no se me hace necesario no se le hace chica más que el vato quiera que los chicas sí, se me hace muy de chica más sí, pero ¿qué tiene que medir? la princesa es la mujer entonces para que ella la estén ahí en ese aspecto no ¿cómo no? ¿por qué la vale? las las novias las esposas de uno nomás son chiquionas con uno hasta que tienen sus hijos ya nomás tienen los hijos ya ya uno ya nomás se convierte en proveedor ¿pero quién se los hizo? el hombre no se queje no se queje ¿tú has tenido un novio chiqueo ni Ferrari o tú no chiquearías a ni un KTM? yo no chiqueo no chiqueo no chiqueo chiqueo no chiqueo chiquear chiquear whatever that no ¿cómo se dice chiquear en inglés? no ¿to be childish ahora? no ¿cómo se dirá? baby baby someone when you baby someone you baby someone no 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 me gusta ni que me ¿a ti te chiquea la güera? chiquitique ¿qué? no chiquea los mendigos gatos chiquita el Miss Baby de a mí no pero nunca te dice ¿dónde está mi ninja de nariz de chile con el meño? no se apaga tampoco ¿dónde está mi ninja de nariz de chile con el meño? otra bebé chula ahí está frente y tenga tenga por frente no te chiqueas yo creo que puedes chiquear que tú estés viendo televisión y te dije por atrás hacia la pelona venga güey ahí está tú la maceta ¿no? esa es ahí haz eso este y a ti ¿ustedes sí se chiquean ¿no? todo el tiempo nosotros hablamos chiqueado casi todos ay no ¿really? that's so weird yo sí yo sí a ver Zay pero ¿en dónde? yo no te veo como ese vato güey you like it you like it que te chiqueen o tú chiquear a mí me encanta chiquearlo y me encanta que me chiqueen yo a mí yo con él como eso es ahí uno y una yo lo vi yo lo vi en persona el viernes el jueves y que le hizo así Zay a Dani le hizo ven ven y yo oh así yo a ver vamos a ver qué es la raza qué opina usted chiquear usted chiquea no chiquea y qué opina de los chiquiones a mí me encanta 818-563-1055 las redes sociales de Don Cheto al Aire entonces le gusta que lo chiqueen o usted es el chiqueador dice Don Cheto yo estoy con usted me gustaría que me chiquearan pero no va a suceder ¿sabes por qué? porque nosotros los hombres no nos acostumbraron a las chiquiadencias a las niñas sí desde chiquitos los papás que mi amor mi princesa y todo y uno qué a pura regañas para que se haga hombre tiene razón mi compa Josué o si de por sí tiene que estar uno detrás de ustedes todavía chiqueándolo nosotros en Nayarit le decimos menguar gente y yo soy mujer y ni me gusta que me mengüen ni tampoco andar menguando gentis ay a mí me engüenme me engüenme mucho está bonito eso de decir mengüen en Nayarit ese menguar como chiquear menguar a mí engüenme pero me engüenme ay este engüenme engüenme ok a ver qué opinan pues ustedes de las chiquiadencias en pareja tan bien tan mal usted chiquea lo chiquean de allá para acá sí de aquí para allá no qué opina le da gómito le sube el azúcar ay John digan lo que quieran de mí pero yo sí quisiera que Carmela me chiquearan ay no señor ya tremendo sorgatón usted no así de no no sabe cuándo hay una excepción chulo así sí conejo tengo yo una excepción es cuando ustedes se nos enferman así como porque son bien llorones cuando se enferman ay ya ay pobrecito mi bebé tiene calentura algo así Carmela me trata re mal a mí enfermo vale por eso no me enfermo porque me trata re mal qué lloron eres tú de todo me lo maltratas uy no aguantas nada no vale yo aquí me estoy proyectando mucho dice guadalupe josé guadalupe dice la pregunta es que si nos gusta que nos chiquien la respuesta es chi regresamos regresamos concheto al aire ah como están hablando de las chiquiades ya la raza me está tirando bien gacho es que si viejo un macho alfa como usted no se puede usted chiquea a su pareja se chiquean mutuamente y ella usted sí usted a ella no usted a ella sí y usted no acompáñeme a ver esta triste historia su nombre es GR es una mujer que dice a mí me encanta que me apapachin y me encantaría yo apapachar desafortunadamente nunca me ha tocado una pareja que me apapachin no pierdo la esperanza que un día alguien lo haga aquí estoy aquí estoy baby síganme por favor ustedes hacen mis días más seguidos cuando ando de caída yo le tengo una técnica primera vez que participo en una encuesta ojalá me lea lo escucho por youtube y hasta repeticiones de años pasados ay bien chelita deja sigila oye si te agacho porque es que ahí está el amor allí ahí está el amor hay muchos vatos carentes de amor porque el amor es así 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 hoy debí llorar porque el amor es así 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 mañana reír como te llamas tú porque el amor es una magia no una triste que luego la vida te juega a ti como unas pasadas medio raras porque luego tú eres de una manera y la pareja no es así y luego hay otra persona donde está el revesado por ejemplo yo quiero que me chiquien y cuando perras me chiquean nunca y hay otro vato allá en otro lugar que no le gusta que su ruca lo chiquea y a él le cae gordo que lo chiquien así es la vida esa es el amor a ver vato que quiere que lo chiquien una chica más una chicotota yo lo acepto pero y que pues tiene a mi me gusta si me gusta un vato así demasiado y me sale con que quiere que lo chiquien la neta me va a sacar de onda dice María don Cheto yo era una persona muy fría muy fría con mi pareja pero me volví a juntar con otra pareja que es mi pareja actual y no sabe que me descubrí chiquiadora ni siquiera con mis hijos fui como soy con este y porque me convertí en una mujer cursi y me encanta o sea no será que él a lo mejor Carmela así chiquea pero nomás no a mí a lo mejor nomás yo no le inspiro que la esté chiqueando que me esté chiqueando allí como que era ¿verdad? este dice por acá don Cheto a mí mi morra me empezaba a chiquear dice Adrián esta está bonita esta bonita mi morra me empezaba a chiquear y ¿sabe qué? me sentía como un niño así que le dije no me gusta para chiquearme nomás mi mamá anda es que sí viejo por eso pero veate que curiosidad psicológicamente aquí vamos a uy perdón uy don psicólogo profundo perdón discúlpeme don psiquiatra pero veate psicológicamente como aquí le descubrí yo aquí una una craqueada a su pared el vato dice no me gusta que me chiquien mi pareja porque me siento como un niño pero sí mi mamá porque ahí sí está bien sentirte como un niño tú buscas sentirte como un niño con tu jefa pero te te piensas vulnerable si te chiquea tu pareja hola chino a mí me gusta que a mí a mí me chiquean pero de más a todo momento y la neta me enfada ya dices yo Yuri que a ella la chequean pero de más que llega un momento donde ya me enfada pero ahí te va está bien chida dice a mí se me quitó la chequeada yo era bien chiqueadera me gustaba que me chequearan y conocí a mi esposo actual y yo hacía mis berrinches de niña y me decía compórtate ya no eres una chiquilla y me ignoraba y se me quitó pobrecilla qué manchado ya compórtate ahora pregunta si tú sabes que a tu morra le gusta que la chiquen y que así como tú como hombre no te nace mínimo pues si no es tu rollo pero mínimo hacerle el gusto aunque sea fake o no o si no te nace mejor no hacerlo no si no te nace y no hacerlo o sea si a usted lo mejor no le nace pero a la Carmela le gusta que la chiquen usted no la diría nomás por darle gusto ah claro yo sí pero tampoco pero yo no quisiera que Carmela le hiciera nomás como no porque yo ahí uso la psicología femenina qué es no sé explícame tú que yo nunca lo he entendido que quieren que uno sepa lo que ustedes quieren y que no 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 ustedes quieren que uno sepa lo que quieren y si no lo piden ya no lo quieren porque no lo tuvieron que pedir exacto exacto no porque uno no es ustedes y uno no es adivino bien gracias y la comunicación afectiva se trata de decir qué necesitas y qué necesitas pero cuando ya se lo has comunicado ah bueno ahí dices porque también eso pasa mucho o sea ya le dijiste y si todo y ya no pero si el Carmela dice a mí me gusta que me digas este mi calabacita tierna pues yo le dije que me quita cómo está mi calabacita tierna ir a la tanya la da azucarada yo le digo yo le digo tú por qué crees que no te gusta tu jefa te chiqueaba te chiqueaba te chiquiaba o no la verdad no fue así mamá chiquiadora de como está mi niño mi hocico de tiburón hace hocico de tiburón así como está mi chico de tiburón como está mi gente de burra tiburón no 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 la verdad que no no me acuerdo tu mamá no y tu papá bueno tu papá no dice Donchetto yo soy yo soy team Donchetto me gustaría que me chiquiaran pero ni sus lucis Arturo de la Rosa alias el Mazapán es una chicotota más eh volví a decir el chiste del Mazapán ¿cuál? Arturo de la Rosa alias el Mazapán ok pues ya no voy a decir nada y yo así que sí dice Donchetto a mí me gusta que me chiquieran pero mi vieja está igual que la Giselle dice que somos bien llorones pero ella sí está enferma y ven hazme cariñitos ay Jorge porque la princesa es la mujer pues no podemos saber aquí no hay espacio para dos princesas es nomás una si es que yo entiendo ¿sabes qué? psicológicamente ah ya va a empezar ay Silvio Olmedo cálmate Silvio Olmedo literal no es que yo entiendo por qué la morra no le gusta que el vato sea chiquión porque no lo está viendo como un vato protector exacto lo está viendo como un peleli güey que exacto yo me quiero sentir protegida por un hombre protegida por un vato trogolita ahí con un garrote exacto si alguien ahorita le va a jugar exacto entonces mostrar esas cosas que están muy ligadas a por alguna razón también que no que ahí tendríamos que filosofar sobre el tema ajá porque porque estamos ligando los chiquiados a lo a lo indefenso a lo a lo débil a lo débil también no estoy de acuerdo yo en eso señor ser chiquiado te haga débil a ver para mi punto de vista esto se llama pareja y se llama pareja las cosas tienen que ser parejas si la mujer ya quiere independencia ella también tiene que proteger cuidar y consentir a la persona con la que está y en una pareja los dos tienen que cuidarse procurarse protegerse los dos cuidarte y protegerte y otra mi martes cada quien tiene formas de comunicarse cada quien tiene que comunicarse aquí vamos a hacer un frente yo y tú el frente tú y yo el detrás los chiquiados yo dije los chiquiados no usted dijo los chiquiados yo no voy a decir los chiquiados yo estoy en el equipo eso dijo tú se me chispoteó lo pensó los chiquiados los chiquiados los chiquiados team chiquiados y team duros el chino y Giselle por fin nacen equipo en algo ay yo sí si uno está duro de los dientes del abdomen y de la panza y de las pompas tú estás entre mi ídolo team chino y Giselle thank you it's because I grew up with pure guys so a mi nunca mi mamá nunca me dio cariño y tu jefe nunca te dijo donde está mi princesa donde está mi pinchechita Fiona de que se ríe a ver que dijo no mi papá siempre estaba trabajando ah dice don Cheto ahí le va yo chiqueo a mis hijos porque yo quiero que no anden con una mujer así mayor que raro eso que tiene que ver si te hizo falta amor de madre y buscas una pareja mayor que ellos y viceversa ah o sea que ella tiene la idea de que si ella no chiquea a sus hijos le va a faltar van a buscar una figura materna en los sus hijos van a buscar una figura materna en sus relaciones futuras pero los vatos buscan a su mamá en todas sus relaciones guau y para que nos ponemos ahí porque al final del día la mujer se convierte en la mamá del vato aunque tenga ese emocional punto a la mujer se le chiquea al hombre no gracias si son cheto al aire Gracias por ver el video